¿Qué? ¿Mmm? Oye, ¿y con esa madre sí se fueron los pinches zancudos? Sí, con toda madre. ¿Dónde es esa? ¿Dónde es esa? ¿Dónde es esa? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que se vayan conectando poco a poco, como siempre, Niñín tiene que ser el primero, lógicamente. Al amigo también César Flores, que también es de los primeros que se conectan. A don José Luis Oliva también, muchísimas gracias. Y saludamos a don Arturo Ibarra, que también iba a estar muy al pendiente de este programa, porque quería ver al invitadazo que tenemos el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos los que se vayan conectando y poco a poco iremos viendo redes sociales, iremos platicando con ustedes. Estaremos dándole lectura a todos sus comentarios que vienen tanto en Facebook como en YouTube. Así que los invitamos, señores, para que si se conecta por Facebook, le dé like y comparta la página para que mucha gente la vea. Así como también, si lo ve por Julián de la Sierra por YouTube, suscríbase a la página para que esto tenga más vida en la charrería. Muchísimas gracias y quiero también mandarle un saludo y un agradecimiento a Itapadrino, a mi amigo Ernesto Alejandro Rolón, el gran locutor de allá de Colorado. Muchísimas gracias, don Morro, por el detalle. El único locutor de Colorado, perdón, es el coordinador de locutores del estado de Colorado. Bueno, como nomás es uno, bueno, porque Valdes es el otro, pero él es el coordinador regional y como nomás es uno, pues no se coordina nadie. Bueno, saludos a todos los de Colorado. Y vamos a saludar a mis compañeros que nos acompañan todos los martes. Aquí estamos con ustedes, martes a martes, tratando de dar un poco de difusión a la charrería. Y ahorita recuerden, está el campeonato nacionalito infantil, para que lo vea por las redes sociales en la Federación Mexicana de Charrería y le dé like cada vez que lo vea. Todos los días ya está, eh, para que lo vea. Bienvenido mi compañero, en la producción, como siempre, el señor Julián, desde Mérida. ¡Mare! Ah, ya va a hablar así. Ya no es de la sierra, ya es de Mérida. Oye, qué bonito está Yucatán, de veras felicidades a toda esa gente que, pues bueno, que aguanta por sobre todo el calor. Hace un calor impresionante, pero qué bonito, qué bonitas costumbres. Una ciudad muy cultural, tiene de todo. Qué buena comida. No, hijo, tragué como... Los famosísimos albutes, los panuchos, la sopa de lima, el relleno negro. No, 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 no. Qué bárbaro. Ya queremos regresar otra vez. De veras, este... Saludos a toda la gente de Yucatán que nos estuvo viendo por ahí. Y grabamos un spot ahí muy pequeño, a ver si al ratito lo subimos. Una señora que habla en maya y que nos invita a ver charrerías de Jalisco en maya. ¡Vamos! Así que, bueno, este... No hubo... Bueno, tuvimos charrería este fin de... En la semana tuvimos el estatal de charros completos. Así es. Vamos a platicar un poquito de ello, que también precisamente nuestro invitado, por ahí va, por ahí va. Tuvimos, ¿qué más? Un charro de acero. Charros de acero, sí. Que se disputó allá en Irapuato. Sí. Y luego tuvimos también este... El caladero de ahí de... El Pre-Futurity. Pre-Futurity. Ahí en Rancho Santa María. Así es, efectivamente. Así que, bueno, como siempre, mucha charrería. Este fin de semana siguen charros completos. Este que viene, el viernes. Y sigue el estatal de escaramuzas de aquí de Jalisco. Y sigue también el estatal de charros mayores. Que eso sí también lo vamos a transmitir en vivo para todos ustedes. Así que, hay mucho que ver. Hay mucho que platicar. Y hoy tenemos un invitadaso. Hablando desde tamaño también. Sobre todo en contra de su servidor. Pero, de veras, es un programazo. No se lo pueden perder porque, de veras, tenemos un invitadaso el día de hoy. Adelante, Toño. Bueno, y ahora también queremos darle la más cordial bienvenida a, lógicamente, a mi compadre. Que también aquí estamos martes a martes para todos ustedes. Bienvenido, compadre. El señor Gerardo Orozco. El mentado chir, chir, chir. Muchas gracias, compadre. Porque también vamos a hablar algo de lo que hubo de la mesa de trabajo de los locutores. Ah, cierto. Ahí en su campo charro, Jalisco, que se dio, que se dieron cita el sábado, ahí en las instalaciones de los bigotones charros de Jalisco. Así que, vamos a seguirle, compadre. Vamos a presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Claro que sí, pues queremos darle una cordial bienvenida a este charro completo. Porque ya tiene en su historia un campeonato nacional como charro completo. Un charro de familia, equipo de familia. Y qué mejor recibir, y gracias por aceptar la invitación, a este gran amigo Ignacio López. Bienvenido, Nacho. Un aplauso. Gracias, Toño. Gracias a todos por la invitación. No, pues antes que nada, gracias por la invitación a todos ustedes. Contento de estar aquí. Y pues vamos echándole la plática, que es lo que les interesa a todos los que nos están escuchando. Un saludo a todas las personas que se suscribieron contigo. Que siga creciendo este deporte. Hay que apoyar a todas las personas que difunden nuestro querido deporte. Nuestras costumbres, que defienden nuestras costumbres, que defienden nuestros ideales, que defienden todo eso que nos hace representar a México en el mundo. Bueno, pues gracias Nacho por tus palabras, la verdad son muy importantes para que también la gente se dé cuenta de que no es fácil hacer charrería, pero con el corazón lo vamos haciendo para adelante. Bueno, la pregunta con la que vamos a empezar, Nacho, para que la gente te conozca. ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde eres originario? Yo, mi nombre completo es Pedro Ignacio López González. Yo soy originario de Zapopan, Jalisco. Mero Zapopan. Yo inicié en Charros de Zapopan, de hecho, a charrear. ¿En Charros de Zapopan? O sea, híjole. ¿En el lienzo de Charros de Zapopan? Mi papá es codueño del lienzo de Charros de Zapopan. Sí, es mi tío Juan Ramón Hernández, que en paz descanse. Mi padrino Chava Martín. Ah, mira. Mi otro padrino, cabe la redundancia, hermano de Salvador Martín, Ramiro Martín. Eran los mejores amigos ellos. Y fundaron Charros de Zapopan. Bueno, no fundaron, iniciaron con Charros de Zapopan, hicieron ese lienzo. Y yo empecé ahí a charrear a los 13 años. Pero mi primer estatal yo lo charreé junto con Toñeras Aceves, en Islahuacán del Río, en una estatal, fíjate. Fue mi primer charreada. Cuando yo tenía 13 años. ¿Por equipos o...? Por equipos. Me invitaron, yo era futbolista. Yo era sprinter, de hecho. Yo era sprinter y luego futbolista. Y me gustaba la charrería. Me invitan a charrear. Y pues, me gustó más la charrería. Pero siempre sigues haciendo deporte. Híjole, sí. No se me quitan esas mañas, Toño. Es bueno hacer mucho deporte. ¿Sigues jugando fútbol 7? No, ya no. Ese deporte de contacto no funcionaba conmigo. Una vez jugamos fútbol y... Sí. Yo contra él, no, hombre. Pues, yo nomás lo veía pasar y lo dejaba. No, pero... A ver, empiézanos a platicar ya que entramos en materia con tu historia de la charrería. A los 13 años, ¿te empezaste a meter más de lleno a lo que viene siendo la charrería? Sí, yo empecé. Yo, como te digo, yo era sprinter. De hecho, yo quedé campeón dos años de 100 y 200 metros en el estado de Jalisco. Yo fui a dos olimpiadas nacionales y en una quedé subcampeón nacional de 100 metros. ¿Qué es sprinter, pues, para...? Sprinter son los corredores en corto, los de velocidad. De velocidad. De 100 y 200 metros, ¿no? 4% también competía. O sea, en ese momento, en la escuela tenía yo mucho apoyo para ser sprinter, corredor. Y yo jugaba también fútbol. Y todo el apoyo era de mi abuelo hacia mí para jugar fútbol. A mí me decía, a ver, a ver, charritos, a ver, no, no, acá te van a pagar, allá vas a gastar. Y efectivamente, sus números no fallan, no mienten, pero... Pero el día que yo charrié, yo ya estaba jugando muy bien. Y platico esta historia porque la he platicado en varias ocasiones. Este, yo ya estaba jugando muy bien y ya me hablaron de varios equipos. Me vio, me vio un visor. Y me dijo, oye, este... Ya, pues, vamos a hacer un contrato en cuanto cumplas 15 años. Y a hijos, mi papá como que no le pareció mucho. Me invitan a charrear. Me invita a charrear un tío mío de Islao Can del Río, que es Fernando Martín, que lo quiero mucho. Este... Un saludo, porque de seguro te van a ver. Sí, a mi tío Fernando Martín, el momo, el famoso momo. No, es tío mío, lo quiero muchísimo a él y a su papá. Es de... Mi papá tiene poca familia, él es uno de ellos y de los que más quiero es él. Me invito a charrear y en ese equipo estaba Toñeras Aceves. Entonces yo mangané a pie, Toñeras Aceves a caballo y entramos en la terna juntos. Yo sin haber entrenado, sin nunca haber tumbado una yegua, entro y echo dos manganas. No, pues yo me emocioné y el pielecito en la terna y ya no, yo me sentía... Gallazo, ¿eh? Salí de ahí. O sea, pero ya habías entrenado, floreo. Sí, yo floreaba muy bien y me gustaba, ya me había... ya había jineteado, o sea, ya tenía... O sea, ya me... Yo nunca entré a un nacionalito, yo nunca entré a una charrea infantil. En categorías menores, yo jamás hice una... Yo jamás entré a una charrea de categorías menores. Siempre charré en la grande. Entonces, este, charreo ahí y sentir la emoción de... Desde el público, de la competencia, de eso. Fue algo que me llamó mucho la atención. Y en ese momento reafirmé mi gusto por la charrería. ¿No? Entonces, el equipo de mi papá era Charros de Zapopan en ese momento. Y el que manganeaba era mi tío Juan Ramón Hernández en ese tiempo. Y le dice, oye, pues dale chance a Nacho. Está tirando bien. Empiezo a entrenar y empiezo a tirar ya manganas ese año. Empiezo a entrar en terna. Y pues yo empiezo a superarme, ¿no? Yo sin lo que empíricamente sabía mi papá y mi tío Juan Ramón, que en paz descanse, que fue mi maestro de él y de Germán Sánchez, chico. Germán Sánchez ha sido mi mejor amigo desde que teníamos ocho años. Y por eso Germán era muy amigo de mi papá. Por eso toda la relación viene desde hace muchos años, ¿no? Y empezamos a tirar manganas y a enseñarnos. La verdad es que no teníamos todo el conocimiento del mundo. Como la escuela de Charros de Jalisco, como Don Chulla Cévez, que en paz descanse, que era un hombre... Ahorita nadie se acuerda de él, pero... No, fue toda una institución. No se acuerdan de él los jóvenes, pero era extraordinario. Don Raúl Flores. Don Raúl Flores fue mi maestro, pero al pasar de los años... Digo, ya que vio que sí podía, fue cuando llegó. A ver, ven muchachos, vete. Y la verdad es que me acomodó de pieza a cabeza, ¿no? Don Raúl fue el que me enseñó a apialar. El que me afinó en manganas. Yo mucho, gran parte de mi trayectoria se la debo a él, a mi tío Juan Ramón. Cabe destacar también que fui a... Cuando era muy chico con Rafael Ramírez, con la menudencia. Con la menudencia. Este... El verdadero impacto yo lo sentí con Don Raúl Flores. Ahí fue ese boost de conocimiento que yo necesitaba para llegar a las grandes ligas, ¿no? A ganar, a de verdad ganar. Porque competíamos y... Sí, pero... Y fíjate... Competir, ganar. Tiene una mentalidad de ganadora, Don Raúl Flores, ¿eh? Don Raúl Flores te forma desde que te subes al caballo la disciplina. Desde antes, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a entrenar con él, me dijo, viejillo, este, te veo a las 4 de la tarde. Pero ya quiero caballo sencillado, ya quiero todo. Y yo, para mí era muy fácil, porque siempre fui muy disciplinado, ¿no? Yo tenía mi soga, yo tenía mi caballo y todo. 10 a las 4 estaba afuera, el viejillo. 10 a las 4. Entraba y ahora sí, 20. Me subía, me acomodaba, baja los talones. Toda la técnica que se necesita saber, ese señor la sabía. Entonces, era como... Si no empezar de cero, era como una afinación a tu técnica y te trabajaba en ese mismo trayecto, en la misma trayectoria de que te estaba entrenando la técnica, te daba una seguridad en ti mismo impresionante. Porque desde que te subías al caballo, dije yo, ¿cómo se decía? No, usted que venga la yegua y esto tiene que ser así y siéntete de esta manera y ¿por qué va a tener miedo? Porque siempre es un empuje a hacer las cosas. O sea, el señor tiene ese don de compartir. Tiene una capacidad impresionante como coach. Sí. Una capacidad impresionante. Yo la verdad es que de ahí fue cuando yo me sentí mejor en los ruedas. Cuando don Raúl Flores iba a la casa conmigo. Y cabe destacar a mí, y lo puedo presumir, a mí no me cobró un peso. Un peso no me cobro. La verdad es que, este, no sé si a otras personas. A mí no. A mí no. Y más o menos, ¿a qué edad fue eso ya, Nacho? Yo por ahí como a los 22 años, yo ya había tenido ya un recorrido en los charros completos. Este, yo sí me sentía capaz. Y la mentalidad, ganador siempre la había tenido, ¿no? El asunto es que para explotar y realmente llegar a hacerlo, sí necesitas una ayudita de una persona que conozca más, que conozca la charrería a ese nivel, ¿no? Yo no tenía ese alcance hasta el día que llegó don Raúl. Ahorita te puedo decir que yo me siento, este, siento que ya puedo, con mi conocimiento, de alguna manera, a algún equipo le puedo ayudar, ¿sí me entiendes? Sí. A mi equipo le ayudo con, ya con las cosas, experiencia, experiencia, empiezas a ver, como dice el dicho, andando con lobos a huyarte enseña. Ese conocimiento no existía en ese momento en mi casa, ¿no? Y mi papá muy abierto también dijo, yo ya no puedo enseñarte, ahí está. O sea, ya lo que había, lo que sabía mi papá ya me lo había enseñado, me lo había enseñado muy bien, ¿no? Pero lo más importante, y te vuelvo a repetir, más que la técnica, la disciplina y la mentalidad ganadora, eso no te la enseña nadie. Bueno, en tu familia. Pero eso no te lo enseña nadie. Por más que tú intentes, por más que tengas talento, si no tienes una mentalidad ganadora, no vas a llegar a ningún lado. A ningún lado. Hay personas que se la pasan con un psicólogo deportivo, tratando temas interiores, y no llegan a nada. Por eso es importante, desde chicos, formar es la disciplina, esa mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora uno dice, ganar, ganar está acá. Y yo les pongo la prueba, chiringas. Andrés, José Andrés Aceres. Para mí es el mejor charro de todos los tiempos. Si ese muchacho practicara tenis, otro deporte, fuera una estrella internacional también. Piyín, ¿no acuerdas? Piyín, y a mí me tocó competir con Piyín muchas ocasiones. Y era una persona muy parecida a chiringas. No se enojaba, no se desesperaba, se iba perdiendo, seguía adelante, adelante. Y va, o sea, no se rendían. Chiringas, yo en alguna ocasión dije, no, pues yo quiero verlo bajo presión, a ver, a ver si es cierto. Sí, me sorprende, sorprende. Él está bajo presión cada fin de semana, y cada fin de semana está triunfando. O sea, algo fuera de serie, fuera de serie, fuera de lo que hemos visto. Quizás sea el mejor charro que ha existido, y que va a existir en 50 años, no vamos a ver otra persona con sus logros. Hay varios que tienen capacidad, como él, Quique Jiménez, Royo Osorio, Titim Perea. Los nuevos valores esos que han salido, estos muchachos, son muy completos. Pero bueno, el lugar es el número uno, ¿no? Pues Andrés, digo, yo respeto a todos, pero el que merece el lugar es José Andrés. No hay otro, no hay otro. Y es que, como dices, Nacho, la constancia, la disciplina, la mentalidad positiva, eso es lo que logras con esas tres cosas, ¿no? Exacto, yo les digo, ese muchacho es muy disciplinado, ¿no? ¿Cuándo lo has visto? Que se queda en la fiesta en un lienzo. No. Es completamente un estilo completamente diferente de deportista, que no estamos acostumbrados a ver nosotros en la charrería. Y nos está mostrando que así es como se gana. Sí. No hay de otra. Yo en su momento, en algún momento, pues les digo, yo no tomaba, tenía esa maña. No tomaba, no tomaba, era muy deportista, la verdad, y era muy dedicado a la charrería. Y, pues, digo, hasta ahorita ya llevo diez nacionales, diez campeonatos nacionales, llevo tres finales. Este, un campeonato nacional en charro completo, uno en lás a la cabeza, uno en colas y otro en manganas a caballo. ¿Cuántos charros completos hay que han ganado en tres suertes? No hay. Yo lo único que les digo, que el más completo de todos, y, y sácame otro igual, y no lo sacas, es Chulla Cévez. No hay. Chulla Cévez fue campeón nacional, y Piyín también, muchas suertes. También Piyín. Piyín ha sido campeón nacional en piales en el lienzo. Lás a la cabeza, pial en el ruedo, creo que sí. Manganas a pie, sin dudarlo. Y no me, si se me va a otra, no, no, no sé su, toda su trayectoria, pero casi sin dudar, te puedo decir que en tres o cuatro suertes, Piyín. Pero Chulla Cévez, no sé si en piales haya ganado. No sé, no sé si en cala. Pero en colas dos veces. Lazo a la cabeza. Pial en el ruedo, creo que sí. Paso de la muerte, manganza a caballo. No sé si manganza a pie, pero una, o sea, Chulla Cévez haciendo el paso de la muerte, en su momento era extraordinario, como Chon, ¿eh? O sea, no, era supremo, ya no se acuerda la gente de él. Sí, exacto. Pero, pero se nos olvida, pero era extraordinario, ¿no, Chulla? Oye, Nacho, ¿y en cuántos equipos has, en cuántos equipos has militado? Nada más en Chávez de Popa, donde iniciaste, y en el equipo de tu familia, de tu papá, o tienes más equipos donde hayas militado. Yo nada más he charreado en dos equipos, Charros de Zapopan y Rancho El Secreto. Nada más en estos dos equipos. En su momento me ofrecieron, en todos los equipos, ¿no? Yo te puedo decir que, este, todos, todos, ¿no? Hubo un momento que, que, que sí querían todos que estuvieran en sus filas, ¿no? Claro. Que les, que les parecía importante tener a alguien como yo, ¿no? Y, y para mí era, era muy satisfactorio saber que, que pues, me buscaban por mi capacidad, ¿no? Después de tantos intentos, después de que ya vieron que, pues yo no me iba. Ya dejaron de intentarlo, ¿no? No he tenido propuestas desde hace tiempo, desde hace tres, no sé, dos, tres, tres, cuatro años, pero, no me mueve, y ya menos ahorita, ¿no? En su momento no me movía, ya ahorita menos, ¿no? Este, nosotros somos los dueños del equipo, y, yo hago y deshago en el equipo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor está mal decirlo, no, no está mal, ¿no? Es lo que uno piensa, ¿no? Prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Sí. Toda la vida. Siempre, sí. Sí, sí. Sí, entonces, solo en dos equipos está. Y platícanos, Nacho, tuviste un campeonato nacional como charro completo. Sí. ¿A qué edad te estabas y? Yo tenía, mira, yo tenía veinticuatro años, yo ya había tenido una final, que, la final en Aguascalientes 2004, que, este, cabe decirlo, yo, yo me sentía campeón en ese año, ¿no? Con todo respeto a, a, a Hermenegildo López, Mere López, de, de Ciudad de México, que, que ganó él, esa, esa final fue con Piyino y con Mere. Este, la verdad es que, en aquel momento todavía se prestaba muchas, circunstancias difíciles, ¿no? Por no decirlo de otra manera, en ese momento no tenía, yo tenía veinte años, no tenía, el, eh, quizá la capacidad, de, que tengo ahorita de llegar con un juez y, y, y que valga mi palabra y todo. Y recuerdo que en esa final, yo eché cinco manganas, y una de las manganas que yo necesitaba para irme, para no necesitar el paso y yo poder ganar, este, la tumbé en, me, me explicaron los jueces, en ese momento, que la tumbé al tercer tirón, cuando en ese momento, en el reglamento no podías tumbar al tercer tirón, eran dos tirones. Y la explicación que me dieron cuando yo fui al palco, al palco de los jueces, vi la cámara, dije, a ver, yo le doy un tirón, aflojo la soga, y luego, me lleva arrastrando, la llevo en un tirón y la tumbo. O sea, eran yeguas muy grandes, pues en una final, ¿no? Y su explicación, fíjate, su explicación, este, me da risa ahorita, en aquel momento me moría de coraje, pero, sacan nada más la yegua y la soga, y se, y ellos decían, cada sacada de manos de la yegua es un tirón. Ah, qué broma. Dije, no, pues, le dije, oye, entonces en el reglamento está mal, porque el tirón es, el tirón que tú das, no la sacada de manos de la yegua, ¿no? Fue, ya no se pudo hacer nada, este, o sea, la verdad es que estaba muy decepcionado en ese momento, porque, pues, yo era campeón, sinceramente yo, yo era el campeón en ese año, y no me da pena decirlo en las cámaras, y, y con los que estuvieron ahí, porque, yo creo que hasta ellos, se sienten, o sea, cuando no ganas, cuando no ganas, cuando no ganas bien, no te sientes a gusto, ¿no? Sí. El campeonato lo tienes que ganar bien. Haciendo las cosas. Contra todas las adversidades. Independientemente de eso, el nombre de Mere, que es buen amigo, y él no tenía la culpa, en nada. No, fue el campeón, y lo felicito, porque la calidad también la tenía, por eso estaba ahí, calidad deportiva. Pasan cuatro años, yo empiezo a, otra vez, seguí en los charros completos. Entro en Zacatecas, y en esa final yo entré, con, Paco Cerón, y con Bocito. Bocito había echado las seis manganzas, en la charreada de, de calificación, y parecía muy fuerte, la verdad, y a mí, yo respetaba a todos, ¿no? Pero, te lo digo sinceramente, yo sabía que iba a ser campeón, yo no me, con todo respeto a mis contrincantes, no me podían ganar. No, yo me sentía, muy bien. Era mi año ese, y el, y un año antes, yo me sentía también muy bien, y de verdad, las circunstancias no se dieron, para que yo pusiera a pasar a la final, este, reventé un pial, una mangana, la dejé parada, este, me acuerdo, eché un paso de treinta y dos, esa vez, o sea, yo estaba, estaba en muy buen momento, y, desgraciadamente, no pude pasar a la final, pero, no me arrepiento, de nada, de lo que ha pasado, no me arrepiento, la verdad es que, toda mi, mi trayectoria, ha sido con todo el gusto del mundo, con toda la pasión, al, al deporte, y, y todo lo que, he logrado, si en su momento, parecía que, yo te soy sincero, yo, yo, yo sentí que me quedé corto, pero, ya ahorita, si veo el pasado, digo, si me ha ido muy bien, ¿no? me ha ido muy bien, y me siento muy a gusto, con, con lo que ha sido mi trayectoria, este es mi penúltimo año, el siguiente año, me retiro de los charros completos, en algún momento, yo dije que, a los cuarenta años me retiraba, y ya, me faltan siete años para cumplirlos, pero me retiro antes. A ver, y platícanos, ¿cómo te fue en esa final de, contra Bocito y, y Paco Cerón? Este, entramos con caras muy parejas, en esa ocasión, y, Bocito echa el primer pial, él iba en uno, y lo revienta, de inmediato revienta el pial, yo lo veo que se, que se enoja, yo, yo lo vi enojado en ese momento, y todo, este, yo fallo el primer tiro, luego me tocó, me acuerdo, me tocó un caballo prieto, que era, creo que era de torojo, muy bueno, extraordinario, era muy bueno estirando, le echo el pial a ese caballo, y me costó trabajo, pararlo, era un caballo complicado, eh, en, y en el segundo, en el tercer tiro, ya Bocito no agarra, los otros dos piales, falla el segundo, el tercero, yo agarro el tercero, a un caballo colorado, me acuerdo que eran de la, que eran de donde, creo que eran de la cuenca, creo que sí, si no eran de Valdo López, de una persona, eran caballos muy poderosos, en ese momento, eran los que, los que rifaban, como ahorita los del pitayo, no de la calidad, de los del pitayo, pero sí, en ese momento, eran los que rifaban, y el tercer tiro, lo agarra Paco Cerón, para mí Paco Cerón, era, era un rival complicado, porque, con toda su experiencia, y con todo el equipo, que traía atrás, se podía complicar, no, y Bocito, con todas las ganas, que tenía, que le había ido muy bien antes, también yo, a los dos lo respetaba, pero sinceramente, yo sentía que iba a ganar, yo te decía, o sea, si a mí me preguntas, yo iba con toda la fe, desde que me levanté, yo decía, este, en las jineteas, creo que tumbó el toro a Bocito, y no sé si a Paco, a mí me tocó un toro, un toro bueno, y pues en ese momento, si montaba bien el toro, estaba joven, y hombre, le montaba a cualquiera, y este, y en las manganas, Bocito le va muy mal, entonces yo entro, y fallo las dos primeras, yo fallé las dos primeras, me acuerdo, he hecho la tercera a pie, y he hecho las tres a caballo, ya no necesité el paso, porque Paco Cerón, echa las tres a pie, y falló las tres a caballo, en cuanto falló la tercera a caballo, yo ya era campeón, a mí me tocó en el paso, un caballo pinto, de los piales, brutísimo, que en cuanto salí, le agarré medio de las clases, así, ya no lo volví a ver, a ver si fue, qué bueno que no necesité el paso, porque si no, 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 cuando vas a todo, vas a todo, pero si definitivamente, se hubiera complicado, en ese momento, yo sentí que yo ya había cumplido, una parte de, una parte de lo que yo me había propuesto, desde niño, pero no estaba del todo satisfecho, fíjate cómo son las cosas, este, al siguiente año, pasé a la final, por algunas personas, por algunos, que recuerdan esa final, ha sido la mejor final, de todos los tiempos, aquí, con Vicente Fernández, exacto, y, y, y pues bueno, no me tocó ganar, le tocó, ¿Quién eran tus rivales? Piyín Rivera, y, y, y este, Oscar Padilla, Canica, Canica, la verdad es que fue una gran final, una gran final, estaban en su momento, yo creo que los tres, estamos en nuestro mejor momento, y, es difícil, una final, en la que los tres, se sientan capaces de ganar, y estén en su mejor momento, ahorita quizá, es difícil, vas a ver buenas finales, a lo mejor entre dos, pero el tercero quizá, no, no, no tanto, ¿no? Y en ese momento, pues los tres, nos sentíamos capaces de, de ganar, ¿no? Y fue, la verdad fue muy buena final, estoy, te digo, estoy satisfecho, ahorita ya me siento satisfecho, con todo lo que, lo que he logrado, no ha sido lo que yo he querido, pero, pero, bueno, satisfecho, satisfecho, ya estoy satisfecho, ¿no? Ya disfruto las, de diferente manera. vamos a retomar el tema, cuando ahora, nos salimos de completo, ¿cuándo se integra, el equipo del secreto? Mira, nosotros, nos separamos en el dos mil siete, de Charos de Zapopan, y formamos Rancho el Secreto, con mi tío, Fernando Martín de Islao Acán, este, el pie alaba, mis dos hermanos coleaban y yo, nos separamos, porque, eh, ya mi hermano más chico, empezaba a querer charrear, y en Charos de Zapopan, pues era, ya estábamos, completos, ya estábamos completos, y, y la verdad es que, desde que, de que nos salimos de ahí, de que hicimos Rancho el Secreto, nos ha ido muy bien, muy, muy bien, muy bien, ya, este, ya tenemos un, una semifinal por equipos, ya tenemos, varias veces en cuartos de final, la verdad es que, nos encontramos en un nivel deportivo, en el que nunca habíamos estado, y, y estamos, estamos bien contentos, porque somos pura familia, ¿no? Se han integrado, ya ahorita está Nacho Orozco, en su momento era Juan Cermeño, y Juan Cermeño que formó parte del equipo, también tuvo mucho tiempo, como siete años, ¿no? Estuvo con nosotros, y, y, y siempre hemos estado con gente que se ha acoplado muy bien al equipo, y para nosotros, charrear más que, más que ser una presión, ha sido un completo placer, ¿no? Es lo que han coincidido, fíjate, muchos compañeros charros, al estar charreando con la familia, te sientes a gusto, te sientes pleno, me imagino, en el equipo, y, y este, pues a dar satisfacciones, porque ahorita estás dentro de los mejores campeonatos, ¿has sido, Nacho, con tu equipo ya y con tus hermanos, tu señor papá? Sí, no, te repito, estamos en un nivel deportivo, en el que ya, en el que no, no habíamos estado, qué te diré, en siete años, que empezamos a, charrar en, en campeonatos triple A, nos hemos sentido, muy bien, muy a gusto, si no, si, sabemos que hay, seis equipos, que son, super equipos, y, ahí de vez en cuando, nos metemos a las finales, y todo, todo con, con más ganas, que a lo mejor, que los mejores, yo te puedo decir, ¿no? Pero al fin y al cabo, charreando muy a gusto, por, por hacer, con tu equipo, y siendo, siendo este, con tus hermanos, con tu familia, ¿no? Sí, claro, se vuelve, se vuelve, se vuelve un reto, me imagino yo, ¿no? Es distinto a los demás equipos, ¿no? Completamente, ¿no? Acá, todas las personas que llegan con nosotros, se integran, porque ven, esas ganas de salir adelante, de cada, cada campeonato, y cada charreada, se vuelve un reto, y lo disfrutamos, tanto en el lienzo, como afuera, ¿no? Afuera también, ya, ya ahorita, yo, yo me, ya, ya estoy un poco más relajado, ya, ya no es tan, eh, el resultado, ya no es tan importante, para, para estar bien, anímicamente, toda la semana, porque antes sí me, antes sí, estaba triste, tres, cuatro días, y yo me acuerdo, en, en, ¿dónde fue? En algún, en algún campeonato nacional, nos faltó, cualquier cosita, para, para entrar a, cuartos de final, y yo duré, tres, cuatro días, que no me podía ni hablar, enojado, y por qué, había pasado, y, la edad te va diciendo que, hay que tener calma, paciencia, pasa eso, y, inmediatamente te vas a, a lo que sigue, que, porque, pues esas son, cosas que, que tiene, fíjate que sí hemos visto, Nacho, que, que tú eres de las personas, que, que vive intensamente la charrería, lo vemos, y nos damos cuenta, cuando algo te molesta, algo, no sientes bien, y tratas de, de, de echar todo para adelante, con tu equipo, y, y ánimo, y vamos, y, o sea, eres muy intenso también, dentro de, dentro de ya las charreadas, ¿no? Las vives, ahora sí que plenamente, ¿no? En todos lados, soy intenso, tú, este, hasta jugando Monopoly, no jueguen conmigo, la verdad, la verdad es que, por eso te gusta el box también, ¿no? No, de repente, yo entrené un buen rato, y la verdad es que me servía, porque, por eso no jugaba fútbol, este, Toño, porque luego, ahí dos, tres veces salí, deporte contacto, ¿no? Y, salí mal con dos, tres ahí, y no, ya, mejor, mejor, mira, le pegamos al costalito, nos relajamos, y estamos a todo, ¿no? Fíjate que sí, sí, me, me, lo que pasa es que si te apasiona, sí, tienes que hacerlo con ganas, y a mí me gusta ganar, y a mí me gusta competir, y a mí me gusta, eh, hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me molesta cuando, cuando no salen bien las cosas, porque, pues uno entrena para que te vaya, para que te vaya bien, para que hagas bien las cosas, pero bueno, no siempre es así, no siempre, no siempre salen bien, sí me molesto ahí en ese ratito a lo mejor, pero, pero ya después comprendes que es parte de, de la situación, pero las ganas nunca, nunca las deja uno dechar, eh, yo hasta el último, hasta el último, una vez en, en alguna ocasión me preguntaron, yo les dije, yo dejo el alma en el ruedo, o sea, yo no me levanto de mi cama si no, si no voy a ganar, yo no me levanto de mi cama si no tengo, si no tengo motivación, ¿para qué voy? Claro. Ah, ay, ve a competir, no hombre, a competir, a competir van, van otros, yo no, yo no me levanto, me cuesta mucho, entreno, este, ¿cómo voy a ir para, para, sin la mentalidad de ganar? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a ir a competir? A mí me cuesta una entrada, me cuesta mantener mis caballos, me cuesta pasear las llevas, ya entrené, no me puedo permitir, llegar a una competencia, y no tener esa mentalidad, ¿no? Así de que, bueno, ni modo, no, pues no pasa nada, ahí todo relajado, oye, entonces, ese argumento de, ya que están todos aquí, ya todos somos ganadores, contigo no va, no, 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 no sé que ella no haya dicho eso, pero que nos enseñen los trofeos, a ver si es cierto, no sé quien lo haya dicho, pero el que lo dijo, no tiene ni un cuadro de su pared, eso te lo puedo asegurar, y no es que yo sea el más ganador, hay personas mucho más ganadoras, que yo, en el, en cualquier deporte, siempre va a haber alguien que gane más que tú, pero la diferencia entre los que ganan, y los que no ganan, pues es esa, es la motivación, es la preparación, es, y es la mentalidad, así es, yo creo que es más importante la mentalidad, que cualquier otra cosa, fíjate que eso es, esa es la parte, yo, yo pienso que es la parte fundamental, sí, de todo éxito, ¿no? En, en todo, no me digas en, en cualquier deporte, en tu trabajo, es más, hasta en una relación, si tú no estás pensando, que vas a ganar, ¿a qué le entras? acá, es que me van a romper el corazón, pero de todas maneras, ahí no, pues compadre, salte, vete a marchar, vete a marchar mejor, en chorcito, no, este, yo considero que eso es lo más importante, también tiene mucho que ver la técnica, a los muchachos, a los jóvenes, ahorita, yo, y esto es una opinión muy personal, veo que, imitan, a los buenos, y hay algo de razón ahí, ¿no? imitan a, a chiringa, como que hay que imitar, pero por, pero saben por qué él hace eso, él ya sabe dónde tiene que ir la mangana, andan, andan haciendo los mismos, desplantes de él, más no saben por qué los hace, ahí ya están en un completo error, cada quien tiene su estilo, cada quien debe de tener su propia, eh, estilo y forma, su forma, su estilo y su forma, si no lo tienes, dejas de ser, tú como persona, en el ruedo y afuera, tienes que tener tu propia personalidad, si no, no puedes pensar en ganar tampoco, estás imitando, sí, y eso es para todos los jóvenes, eso se los, se los digo, yo, este, en, a todos de chicos, tratamos de imitar, porque creemos que imitando, se nos van a dar los resultados, imitando a los, a los, a los que en su momento son las estrellas, pero, llegas, o sea, tú tienes que tener tu propio estilo, propia manera de, de hacer las cosas, de, de manganear, de pealar, de colear, ¿ves alguna otra persona, coleando como Arturo Ibarra? No, no, tiene su estilo, y es de los mejores, tratan de imitarlo, no le sale, Arturo es Arturo, arriba de un caballito, ponlo en cualquier caballo, y va a colear, igual siempre, Chu, ya sabes, para mí, que es, de los, de verdad, de los mejores coleadores que hay, que han existido, es él, dicen otros que el papá, yo no lo conocí, pero eres, extraordinario, pero ahí andan imitando a otras personas, simplemente, ve la diferencia entre él y su hijo, tienen estilos diferentes, sí, 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 la misma técnica, sí, la misma técnica, diferente estilo, ah, no, no, el muchacho no pierde, su, personalidad, así es, a eso es a lo que voy, la misma técnica la puedes utilizar, tienes que tener tu personalidad también, al manganear, al, al, al colear, al pialar, al, a cualquier cosa, los jinetes, es más, los mismos jinetes de toro, ¿no? Uno de los mejores jinetes que yo conocí, Mario Villaseñor, ya no se acuerdan de él, Mario Villaseñor estaba, del nivel de cualquier jinete de ahorita, para mí Poncho Rosco es, para mí es el número uno de la charrería, para mí, era el Campeche antes, ahorita es, ¿Campeche ya no jinetea? Ya no jinetea, sin embargo, en aquel momento, junto y con otra técnica, Mario Villaseñor, era extraordinario, extraordinario, tenía, cero miedo, de, nada, es más, hasta sin espuelas, te montaba, el toro que le pusieras, el toro que le pusieras, el nombre que tuviera el toro, como estuviera el toro, el día que fuera, y a la hora que fuera, le montaba, él tenía muchas agallas, yo lo conocí muy bien, al Pecas, es cuñado de Pecas, entonces, los conocí muy bien, y te digo, extraordinario también, a mí en lo particular, se me hacía poquito mejor Mario, que fue el que enseñó a Pecas, según yo, este, y si, eran extraordinarios, jinete, tenían una personalidad, si tú no tienes personalidad, no. Oye, y ahorita que estás tomando el tema, el tema precisamente, de, de, de un estilo propio, Luisito, a ver si me ayudas ahí, con el, con el video, por favor. De los piales, me encanta, me encanta, a ver Luisito, ahí está, Luisito, 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 ahí está, bueno, se te fue el remate, que era lo que queríamos, lo que queríamos ver. Vamos a ver, la repetición, esto lo agarramos directamente, de la página, de, de la unión, pero ve, ese remate, sí, mira, ahí te va, yo, yo, ese, yo tiro así, porque en su momento yo imitaba, y te vi, vuelvo a lo de imitar, a don, a, a don Coco Carranza, Coco Carranza era de mi, del pueblo de mi papá, de la Bocan del Río, y en su momento era el mejor, ¿eh? Y fue, fue el mejor, hubo un momento, él fue tres años consecutivos, campeón nacional, sí, nadie ha sido, ¿no? En Piales, ah, Juan Pablo lo mejor, creo, Juan Pablo fue, fue dos, fue consecutivos, los de, los de, los de Carranza, y dos con un equipo, y uno con, con un equipo, con Don Roberto, pero fue, los tres consecutivos, entonces, en su momento, para mí era el mejor, ¿no? Y, y que hablábamos hace ratito, tratas de imitar a los mejores, ¿no? Entonces yo trataba de imitar, y creía que con su estilo, pues iba, agarrar Piales, ¿no? Entonces yo tiraba ahí como él, y llega Don Raúl y me dice, no, tira de abajo, hijo, y tírale de abajo, y hace esto, y empiezo yo con la técnica de Don Raúl Flores a entrenar, pero nunca se me quitó la maña de tirar de arriba, llegó el momento en que me dijo, ya tira como te estoy regalando, nada más pónselos donde tiene que ir, en su galope, cuando la lleva abierta, va de esta manera, abre tu lazada, y dale con fuerza, una de las palabras que dice el viejillo es, oye viejillo, no le haces que tumbe la barda, mañana la paramos, para que le dé recio, no le tengas miedo a nada, ¿no? Y por eso es que tiro así, ¿no? Por eso, por eso tiro así, yo entrenando, eh, tiro debajo, y fíjate que si agarro, pero no me siento tan confiado, y llego a las charreadas, y, ah, mi tirito ese, que ya sé, o sea, puedes entrenar toda la semana diferente, y llegas a la charreada, y, y es el que tengo confianza, exactamente, ya el chip ya está, charreada, 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 ya nomás como dice el toronjo, búscale el brinquito, dice el toronjo, sí, exacto, mira, parece, parece que no, pero, pero, toronjo fue de, haz de cuenta, será blanco, Carranza, y toronjo era negro, pero eran, los resultados eran similares, sí, los dos agarraban, piales al por mayor, en esa época, en que no había tantos pealadores, como lo hay ahorita, digo tantos, porque ahorita a lo mejor hay siete, en aquel momento, nada más había dos, tres, quizá, el negro peregrina, o si se me va algún otro, no, no recuerdo, pero, pero eran todos, los que había, este, o sea, si tú les dices la explicación, a, oye, ¿por qué agarras peales a toronjo? este, dentro de, cómo él ve las cosas, él te lo va a explicar, y tiene toda la razón, pero, ¿cómo lo entiendes tú? Ahí el gran problema, ya no, no lo vas a poder entender, de la, cómo, cómo, él lo entiende, él lo entiende para él, exactamente, exactamente, entonces, ahí el dilema, ahí el dilema, ahí está el problema, aunque, es lo mismo, Juan Soltero, Toronjo, Luis Briseño, Cosi León, todos, 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 tienen que tirar, la soga tiene que llegar, cuando la llevaba abierta, no hay de otra, a medias, tiene que entrar la soga, a medias de la llevaba, para poder agarrar el pie, no hay, o sea, no hay, no hay tanto chiste, ¿cómo quieres tirar la soga? Tú dale, como tú quieras, ¿no? Ah, no, pues, fíjate que, oye, está complicado, pero, pero, los piales, nos hemos fijado en las transmisiones, que es la suerte, donde aumenta el rating, de Nacho, simplemente la manga, ¿no? ¿Cómo se llena? Se llena la manga, todo el contralienzo, para ver los piales, la verdad es una de las suertes, más practicadas, pero también de las más falladas, y una de las más peligrosas, ¿no? Aunque todas son peligrosas, pero, este, los piales tienen su saborcito especial, ¿no? Sí, definitivamente, acuérdate que es muy espectacular, ver, una llego a pasar de esos, de esos kilos, en cuestión de, milésimas de segundo, ya le estás atrapando las patas, estás parando su carrera, con solo un mecatillo, así, de, de delgadito, que todavía te lo pones en la piel, es muy espectacular, de hecho, tú le enseñas un video de un pial, a una persona que no sepa de charrería, y va a decir, ¿qué le echaste ahí? ¿por qué sale eso? O sea, ellos no saben, se está quemando, ellos no saben, que es la fricción de la soga, en la cabeza de la silla, ¿no? Es muy espectacular, los pieles son espectaculares, como es espectacular, una buena cala, la verdad es que la charrería, es un espectáculo ya, sí, ya como lo llevan a cabo, los, los deportistas, en este momento, es un, es un espectáculo, la cala, ahorita está el, el ruido de los, de los cuadros, y les digo, este, el espectáculo va a seguir, digan lo que digan, y es que cada vez, como tú me dices, tiene que haber, charrería más de calidad, va a seguir subiendo, no, la charrería de calidad, la charrería de calidad, ya hemos visto, como, es más, campeonato, la organización de campeonatos, ya nos pusieron la muestra, el torneo millonario, no, es el número uno, para mí es el, torneo, número uno, creo que todavía, en, 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 todo lo que conlleva el torneo, desde deportivamente, hasta el ambiente que existe, afuera, la fama que ya tiene, el torneo, es, todo mundo quiere, es más, prefiere ir al torneo millonario, que ir al nacional, hay personas, que prefieren hacerlo, y eso es, un trabajo de 20 años, bien hecho, la familia Bañuel, se ha encargado, de hacer un torneo, de primerísima calidad, es que todos los detalles, exacto, y después de ahí, todos, los dos torneos, que hace Rancho El Pitallo, al año, extraordinarios, extraordinarios, vino a revolucionar, los torneos, es, es, desde las pantallas, la transmisión, en vivo, este, cómo se hace la competencia, ahí, la verdad es que, este, por eso la charrería, ahorita está en unos niveles, de rating, de, de, emoción, que nunca habíamos, que nunca habíamos tenido, que siga avanzando, ojo, entre más avance, más problemas, tenemos que enfrentar, la charrería, más problemas va a enfrentar, acuérdense que manejamos animales, la protectora de animales, en algún momento, va a tener que entrar, porque entre más se vea el deporte, más problemas vamos a tener, sí, sí, no, vamos, más problemas hay que sortear, yo lo que creo es que, la charrería en 20 años, no la vamos, no la vamos a conocer, como de ahorita, a 20 años, va a haber muchos cambios, muchos cambios, a ver muchos cambios, en Estados Unidos, vamos a aparecer en Estados Unidos, sí, 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 yo les digo, o sea, va para allá, no, lo que se ha practicado durante cientos de años, va a llegar el momento en que no vamos a poder dar una explicación de por qué tomamos una yegua, va a llegar el momento en que no podemos dar un argumento válido, para decirle, yo la voy a seguir tumbando a mi yegua, ¿no? este, pues en mía, yo la compré, no hay un argumento válido, es que ahí es donde se le pone el sabor al caldo, pues, manganearla y tumbarla, si no, no sabe la mangana, definitivamente, ¿no? este, la charrería en Estados Unidos, aunque es un poco diferente aquí, pues tiene otro saborcito, o sea, es, falta eso de eso, falta eso, falta eso, sí, sí, la verdad es que, la definición de la charreada, que son las manganas, pierde completamente el sabor, porque sabemos que, es como una mangana media, pues es que no está concretada la, concretada la, la suerte, la suerte como la conocemos, no está concretada, ¿no? Definitivamente, tenemos que ser conscientes, eso va a cambiar, vamos para allá, por más que queramos defenderlo, ya debemos de tomar medidas, yo en algún momento pensé, dije, bueno, la primera mangana que agarre la tumba, ya demostraste que puedes tumbar, la llevo, y ya las otras que agarre, ya no las tumbes, no, como en una, como de una manera de, de defender al animal, ¿no? de decir, de cuidarlo, sí, yo estoy consciente de esto, pero, pero ahí tiene que cambiar definitivamente en todo Nacho, porque ya las formas de derribar, ya no te las van a pagar, sí, definitivo, a ver, ahorita, al cambiar ya una cosa, tiene que cambiar otra fuerza, pero también ponte a pensar, eso si lo hacemos ahorita, no hay por qué llorar antes de que te caiga, todavía no tenemos los problemas que decimos que vamos a tener, que sabemos que vamos a tener, exacto, entonces, pues ahí le seguimos, ¿no? Sí, 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 le seguimos, hay que seguirle, le seguimos dándonos tumbados, oye Nacho, y al ser, al ser charro completo, pues sabemos que te gustan todas las suertes, pero, la que tengas más, la que disfrutes más, ¿cuál es? Híjole, yo disfruto mucho los piales, y, y las manganas, fíjate que cuando duro un tiempo sin tirar a pie, sin manganar a pie, disfruto mucho las manganas a pie también, y las manganas a caballo a mí me fascinan, pero definitivamente yo, yo, a mí me decían, bueno, ¿y por qué no coleas? Digo, yo, yo fui campeón nacional en colas, ¿eh? Sí. Sí, yo no coleo, la verdad, eh, el bueno, de mi casa, es mi hermano Francisco, coleando, no te creas que yo, la verdad fue también, eh, se dieron las circunstancias favorables, y, traía muy buen caballo en ese año, y este, y yo sentía que iba a ganar, Yo desde antes dije, con este caballo voy a ganar este año, le dije a mi otro, fíjate, lo, lo gané en colas, pero el bueno de mi casa, es mi hermano Francisco, tiene un talento natural para colear, un timing, extraordinario, maneja los caballos de una manera, suprema, creo yo, entonces, este, disfruto más, los piales, yo prefiero los piales, que cualquier, que cualquier otra suerte, a mí me encantan los piales. es el mejor pialador de todos los tiempos, yo no conozco a nadie con ese talento, con esa capacidad, como él. Y con esa frialdad, para tirar los piales, Mira, te voy a contar una anécdota de él, ¿no? Es, es amigo mío, ojalá me esté viendo, para que sepa que también puedo opinar cosas buenas de él. Este, una vez fui a entrenar con él, y tienen, tienen un corredero grande, con unas luces, que una luciérnaga, alumbra más, que es, a uno a los treinta, un poco a uno a los treinta. Está hablando bien de él, Segundo, no, que gasten los que van a hacer. Que, que, que por cierto, que, que le pongan tantito. Qué bueno que me dices, porque estamos invitados a ir a hacer el programa ahí, precisamente. Nos tenemos que llevar las mamparas. Son, son unos, excelentes, eh, anfitriones. Anfitriones, no, no, son una chulada, él y Alejandro, y te vas a morir de risa todo el rato, porque de verdad, son, son unas personas, tan agradables. Mi amigo es Alejandro, desde hace muchos años, y, y Juan Pablo también, este, sigue siendo mi hijo, pero, 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 también. No, Juan Pablo para mí es el mejor pialador de todos los tiempos. Te platico, estaba, tiene una manga, y tiene un foquito, ¿no? Se perdió la luz, y yo ya no tiré, dije, no, ya, ya no veo la yegua, yo que voy a andar tirando. Se ponía y seguía tirando, y seguía sin fallar piales. Ahí abajo del foquito, yo le dije, Juan Pablo, ¿a poco alcanzas a ver las yeguas? ¿Qué crees que me respondió? El inútil, no sé. Dijo, pues no, no los veo, pero las escucho, por eso le entran los pieles. La verdad. No, meter los pieles hasta vendado. No, le déjalo, pues que no te ponga la banda a un lado, cabrón. Y, y, y si te pones a ver, un día yo me puse, dije, ¿por qué me lo dirá este? ¿se está burlando de mí? Y si tiene una, este, cuando sale una yegua y empieza, el, el, el sonido del galope, si tiene una constante. Sí. Y conforme tú remolineas, y tú estás escuchando, aunque no veas cómo va la yegua, te lo juro que llega en su galope, cuando tú ves aquí, si va, en el remolineo, y en el, en el sonido del galope, tú ves, si va bien o va mal el pielador. Oye, oye Nacho, y precisamente, sin afán de criticar a nadie, yo no soy pielador ni nada, yo veo que cuando meten los pieles, como que la sufren todos, como que hacen gestos y toda la cosa, y Juan Pablo, tranquilitos, sin ningún gesto, nada. Y lleva, este, no sé, 10 años pielando con madera, es el único que yo no le he visto, que diga, ah, le voy a echar hilito a las yegas del pitayo, se va con madera, todo el tiempo, sea el caballo que sea, pero eso sí, ya, su pobre yeguita, ya, ya están las últimas, sí, 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 y no se animan a comprar caballos los desgraciados, ya, no, tienen más caballos de piales, ese piala, hasta en un caballo de, de pal, hasta en un caballo de escoba piala, ese cabrón, o sea, tiene un talento, super natural, para pialar, es extraordinario, tiene una calma, una concentración, porque para meter un pial, tienes que estar, muy bien, muy concentrado, él tiene una calma, yo, te digo, cuando yo fui a entrenar, estaba enredando su soja, pedía la yegua, le daba dos remolineros, y ya le estaba metiendo, y le decía yo, de juego, oye, mételo a las verijas, a ver si, se lo echaba a las verijas, mételo pasado, a ver si, se lo dejaba pasar dos galopes, y lo echaba ya, o sea, una facilidad impresionante, por eso me atrevo a decir, que para mí, es el pialador, el mejor pialador, de todos los tiempos, es Juan Pablo, lo tenemos día con día, lo vemos, verlo pialar, es un placer, la verdad, y aparte, es como decimos compadre, él hace ver fáciles los piales, es de las personas, que si hacen ver, que dices, ahorita me subo, y lo agarro yo también, de tan fácil, que lo hace ver, si, si, que fácil, ni gracia tiene, no se por qué, si, si, no, no, si, 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 la verdad, es, 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 sumamente efectivo, exactamente, bueno, vamos a platicar un poquito, de los mensajes, porque la gente, hay mucha gente, que quiere saludar aquí a Nacho, tienes mucha audiencia, mi estimado Nacho, felicidades, este, José Luis Oliva, saludos, Cadiga Olvido, saludos desde Suiza, Veracruzana, Santiago, Tuzla Gutiérrez, Veracruz, Sisiones de Charros, Rancho El Olvido, muchas gracias amigos, que bueno, que bueno que nos dice, porque si no se nos olvida, de hecho ya se me estaba olvidando, pero bueno, saludos paisanos, saludos a todos, los que nos escriben, Gabriel Castellanos, diez, los escucha siempre, muchas gracias, muchas gracias, que bueno que no nos ves, pues imagínate conmigo, está perdido el asunto, Pati Palacios, buenas noches familia Charro, fíjate un comentario que dice, Pati Palacios aquí, sin afán también de ofender nada, ahorita lo leemos, Angélica Jiménez, saludos cordiales desde Colima, David Josué, saludos desde Bakersfield, California, y arriba los tres potrillos, ahorita le preguntamos a Nacho, qué opina de los tres potrillos, ahorita que están con todo, Carlos dice buenas noches, no sabes si va a venir Charros de Acero, a Pachuca Hidalgo, mi Toño, no, no, Charros de Acero, se va hasta septiembre, si mal no estoy, Aguascalientes, se va hasta septiembre en Aguascalientes, ahí se va a jugar la cuarta fase, y las semifinales y las finales, y empezaremos el día, según yo son 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 de septiembre, toda la semana, toda la semana, o sea, se hace que si va a venir de Estados Unidos al millonario, véngase dispuesto a ver las finales del millonario, se termina el domingo, descanse el lunes y viaje a Aguascalientes, porque siguen los días cero, vámonos, bueno, Manuel Jiménez, buenas noches, Julián, Toño y Jera, un saludazo a Nacho Charrazo, desde Nochistlán, Pati Palacios, buenas noches, familia de Charra, Manuel Estrada, buenas noches, saludos a todos, desde San Isidro, California, arriba, Isla Huacán del río Jalisco, y dice Pati Palacios, Julián, Pati Palacios tiene un grupo, de este, de WhatsApp, que creo que se llama, este, familia Charra, saludos a toda la gente ahí de familia Charra, este, dice, en el grupo, hay, dice, en mi grupo tengo a la fan, número uno de Nacho López, que ahorita está, que no se la cree, bueno, tienes club de fans, ¿verdad? pero, con todo respeto, es inevitable, oiga, tiene que tener, bueno, este, Sergio Sánchez, saludos, Rivas Sánchez, Sanaberto, saludos de San José del Vidrio, Estado de México, gracias, saludos a su señor padre, Marco Becerra, saludos, Lagos de Moreno, desde San Antonio, Texas, muchas gracias, Alfredo Torres, saludos, Julián, a todos ustedes, desde Colombia del Sur, Sur Carolina, muchas gracias, mira nomás, hasta donde nos ven, Java, o Java, saludos desde Ameca, Ameca, Estado de México, excelente programa, gran invitado, el Popeye, así te dicen, compadre, oye, de veras, ¿por qué te ponen el Popeye? No tengo la menor idea, hay que preguntarle a Juan Carlos Arzosa, en algún momento, en algún momento, me dijo eso, ni me gustan las espinacas, yo creo que te vio, porque no sabes de que, en el primer charros de acero, de charros completos, estaba platicando con él y eso, y le decía que yo, yo esparriñaba con un hermano, de Canelo Álvarez, y con otro, con otro peleador, que era semiprofesional, este, que le decían, José la Naranjita, un peleador profesional, yo esparriñaba, yo entrenaba en ese gimnasio, yo esparriñaba con ellos, y me decía que ya, después de que esparriñaba, ya que, yo ya que, cuando entrenaba, que yo ya estaba, que yo ya tenía algo de experiencia, yo ya, ya pegaba fuerte, y yo le decía, no, es que ya no me querían dejar con ellos, porque, un mes antes de la pelea, pues si los, o sea, si les pegaba, y me dijo, no, es que, estás bien fuerte, como Popeye, que no hombre, no, y de ahí se agarró, pues yo creo que de ahí se agarró, ya todo, ya todos los charros de acero, ya te hicieron fama, si Popeye, muy bien, y te gusta, no me desagrada, mira, la verdad es que, acuérdate que toda la publicidad, aunque sea mala, es publicidad, es cierto, Nacho López, el Popeye, el Popeye, ahí está, Juan Carlos Arzosa, si nos estás viendo, tú lo bautizaste, saludos, con Carlos Arzosa, Eric Oringel, saludos amigos charros, desde California, gracias, Rodrigo Moreno, buenas noches señores, tema muy interesante, el que tocan para debatir, ojalá prevalezcan nuestras tradiciones, tenemos que hacerlo, aunque como dijo aquí, nuestro amigo Nacho, la sociedad protectora de animales, ojalá no voltee para acá, tienen otras cosas que voltear a ver, por otros lados, este, además, ¿quién cuida a los animales, como la familia Echarre, mi estimado Nacho? Mira, el otro día, yo estaba platicando, con unas personas, yo tengo, tengo mis yeguas y ayunas, el rancho, ya pues ya lo comió en la ciudad, el rancho, el secreto realmente está, en Zapopan, y ya la ciudad, está, todo alrededor, ¿no? Y, y una vez llegó una señora, y, oiga, tengo, tiene esa yegua, muy flaca, ¿por qué no le da de comer? venía enferma, ¿no? Le digo, bueno señora, ¿no? Una señora, es que usted trata muy mal a los animales, le dije, esa, esa yegua, ah, está enferma, ¿y por qué está enferma? No, pues se enferman los animales, también como nos enfermamos nosotros, ¿no? Le dije, pero bueno, no batalle señora, a usted le interesa que esté bien, la llevo, se la dejo en su casa un mesecito, ya que usted me la engorde, me la trajo, o se la vendo, está bien fácil, la llevo en mía, ¿no? Y a mí me cuesta, a mí me cuesta, me cuesta mi trabajo, y yo le estoy metiendo y todo, pero si a usted le molesta, yo se la vendo, ¿sabes? Asunto arreglado, ya no volví a molestar, no digo, todo nos duele, mientras que no sean de, mientras que no les cuesta, y que no entendemos la situación, nosotros, digo, hablaba de que no tenemos argumentos, no tenemos argumentos con las personas que van a decir que no tenemos conciencia sobre los animales, pero se han preguntado todos ellos si realmente tenemos conciencia sobre los animales, tenemos conciencia y tenemos sentimientos hacia ellos, ¿no? Se vuelve nuestro mejor amigo, yo creo que todo, no hay un charro que no hable de un caballo que tuvo en su vida que no lo haya querido, tanto, porque todos tenemos un caballo favorito, un caballo consentido, un caballo que hizo de nuestra vida, este, nos llenó de recuerdos, ¿no? Te dejó marca. Yo tengo, yo tengo dos caballos. ¿por qué tantos corridos hay de caballos, ¿no? Dentro de la música ranchera. Se vuelve parte de nuestra vida, hay que, hay que volver a, yo, yo creo, y esto está un poco olvidado, entre la charrería, creemos que ahorita somos nada más nosotros, pero, también están los caballos, ¿no? Yo tengo un caballo, yo le digo el Nicolás, porque era de Nicolás Vázquez, le puse, fíjate, muy astuto, le puse el Nicolás, para que no se me olvidara, y, si bien, pues no es el caballo más bonito del mundo, la verdad es que, siempre hace su chamba, siempre concentrado, es un caballo muy manso, ¿cómo no? Merece un trato completamente digno, ¿no? De todas partes. Si te complace. Por supuesto, se vuelven el mejor amigo de, de, de nosotros, pero bueno, ya está de moda ahorita que todas las señoras, este, acarician un perrito, y ya son los mejores seres humanos, por acariciar a un perrito, ¿no? Ay, qué bonito perrito, ya, ya se ganaron el cielo. ¿Cómo dice el dicho, compadre? Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Pues el, el que no ha tenido un caballo, compadre, es porque nunca han tenido un caballo, ya que tengan un caballo, van a saber la diferencia. un, un ejemplo, te digo a mí, a mí que me molesta, y es un tema, y con respeto para todos, el tener pajaritos enjaulados, eso no es maltrato animal. Oye, el pajarito debe ser más libre, ¿no? O sea, jole, la verdad es que eso, también, este argumento también nos pueden decir a nosotros, de, de, del ganado, de, del caballo, ¿por qué están caballerizas? ¿Por qué? O sea, es así como los puedo tener. Pues es que, es la forma que, la forma de hacerlos prevalecer también. Hay, hay una cosa, en algún momento, yo trae unas botas de panza de cocodrilo, ¿no? Sí, porque me gustan, Ay, y una, y una persona, ah, ¿por qué trae ese? Pobrecito cocodrilo, no, sí, pobrecito, todos nos morimos, ¿no? Espero que no hagan unas botas de mi piel, pero, todos nos morimos. ¿Cómo está la canción de tu compadre, mi género? Y, y este, que corta mi salea para, para, para un buen. Usted pone una montura escaramucera. Sí. Ay, amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente no sabe, que, cuando, en Estados Unidos hay, hay sobrepoblación de lagartos, en ciertas partes. Y hay temporada. Y es legal, y tienen que cazarlos, porque, es un daño, permanente, al, al, al medio ambiente, en ese lugar. Si no se trata. Entonces, ¿qué hace? Pues los que cazan, ¿tú crees que van a ir a cazar? Y, ah, no, pues me dijeron que cazar, pues todo cuesta, ¿no? Ir, cazar y todo. ¿Qué? Haces unas botitas y una bolsa. Ah, ya fue un, de un, de un, de un acto, hiciste un negocio sustentable. Yo creo que no nos tenemos que quejar tanto de, de cómo, de cómo hacemos las cosas, o hasta dónde llega. Es la naturaleza de la vida. Sino tener conciencia de lo mismo, ¿no? Sino tener conciencia de eso. La cadena alimenticia también. La cadena alimenticia. Sí, sí. El hombre prevalece sobre los animales. Oye, pero hablando, hablando directamente de lo que es el caballo, de los que nos competan nosotros como charros, si tienes, por ejemplo, que dices, pues déjalos libres, ¿no? Los caballos, ok, pues en libertad. Si agarras un caballo en libertad, no lo vas a ver en las condiciones que lo tienen los charros en las caballerizas. Jamás. De hecho, de hecho, no lo. En peinarlo, en alimentarlo, en tener al médico al pie, en errarlo, para que no se lastime, o sea. Es más, yo te voy a decir algo, y parece, va a parecer ridículo, pero yo, yo lo, yo lo, yo lo viví. Yo tenía un caballo, un alazán, en el que quedé campeón nacional en colas. Yo tengo varios hijos de él, el mejor caballo que he tenido yo, que he montado coleando, es ese caballo. Extraordinario. Tenía ahí varios problemas en una mano, y luego, por su estructura ósea, realmente le afectó al tiempo, y ahorita está en condiciones muy complicadas el caballo, y el caballo se fue para abajo el día que yo me lo llevé de mis caballerizas al potrero a vivir en libertad. A lo que deduje, que había una cierta codependencia también estar en el rancho, estar bien cuidado, y estar con las personas, a sentirse querido hasta por, por las personas que lo montaban, y que todos, hablo de una codependencia sin hablar solo de, ay, el caballito tiene sentimientos, una codependencia de, tú me ayudas, yo te estoy ayudando, ¿no? Una, una codependencia, que un caballo puede racionalizarla como un servicio que él me daba, y yo le he dado otro servicio. Se fue para abajo el caballo. Sí considero que hay animales que sí necesitan estar en un entorno, no de explotación, ¿no? Sino donde lo quieran, si es para deportes, si es para cuidado, ahí está en su mejor, ¿cómo se llama? En su mejor forma, en su mejor expresión el caballo va a estar, siempre y cuando esté rodeado, y en un medio ambiente favorable, donde esté el hombre involucrado, el ser humano. Yo, yo eso lo viví con el caballo ese que te digo, y me imagino que no debe ser el primero ni el único, ¿no? No, yo, y es muy común eso, ¿eh? Sí. En muchos caballos que son, ahora sí, que muy chiqueados, muy consentidos en una caballita, los sueltas y, sí, acaban. Oye, este, me está llegando otro mensaje de, de nuevo me quito el sombrero, don Pepe Martínez, señorón, dice Nachito, muy de acuerdo contigo, que se tendrán que hacer cambios en el manejo del ganado y de las yeguas. Te mando un abrazo, saludos a todos. Sí, Pepe Martínez, este, buen amigo de mi papá, buen amigo de toda la familia, un saludazo también, ¿no? De aquí para allá. Y bueno, dándole un pequeño, bueno, aquí también hay otros comentarios, dice, este, hay uno de mi papá, y otro, permíteme, dice, saludos desde Meca, Meca, Angélica Granado, saludos Angélica, ya vimos ahí el, el esfuerzo que estás haciendo, también por las, escaramuzas de, de caballito de palo, excelente entrevista, y sin mucha razón la respuesta de la señora protectora, y ojalá si nos, volteen los protectores animales, que no vayan a pasar como los animales del circo, hicieron su circo, para sacarlos del espectáculo, los murieron olvidados, y fue el más cruel de esos animales, si, por ahí vimos hace poquito una historia, precisamente, ¿no? De un, de un cuate que, ahí quiso rescatar unos animales, y después, estaban en unas condiciones bastante terribles, bueno, cambiando un poquito del tema ya de, quitándonos un poquito de las polémicas, Leobardo Ambriz es un seguidor, ha sido de la página, de, de charlerías de Jalisco del programa, que en todo está este amigo, es increíble, es un seguidor de la página, y de los charros, y de todos los detalles, todos los detalles habidos, y por haber, en todo está, dice, ha de tener una enciclopedia en su casa, ¿no? en la mente, en la mente, de hecho, de hecho ya le tengo una dinámica, Nachi, este, mi estimado Leobardo Ambriz, porque lo vamos a tener en, en charlerías de Jalisco en Jerez, ya te tengo preparado algo, mi estimado Leobardo Ambriz, para ver si, bueno, dice, escucha la pregunta, Nacho, en la final charro completo del 2008, en Zacatecas, recuerdo que en la misa, antes de la competencia del señorón, Germán Sánchez Barba, que también me vuelvo a quitar el sombrero, se te acercó y te dio una imagen, y te comentó algo al oído, ¿recuerdas ese momento? Sí, cómo no, de mi padrino Germán, sí, de hecho, este, cabe destacar, voy a contar, antes de esto, voy a contar una historia previa, mi padrino Germán, fue una de las personas que más me apoyó, el día que yo necesitaba una yegua para manganear, él nada más me decía, ¿cuántas yevues necesitas? No, pues, yo creo que con dos, me mandaba un remolque con cinco yevues a mi casa, sin yo haberle dicho nada, ahí está, un apoyo incondicional, tuve desde, desde que yo empecé mi carrera en los charros completos, ¿no? Y, en esa ocasión, en esa final, estaba él con mi papá, él estaba de charro, y él estaba muy emocionado, sí, sí me dio, sí me dio una, una imagen, no, nada más algo, me dijo, como, este, esta te va a cuidar, ponle tu sombrero, la verdad es que no recuerdo también, que más me dijo, yo estaba concentrado acá en, en otras cosas, pero sí, efectivamente, sí me dio una imagen, cuando yo gané, esa vez, después de que gané, estaba arriba en el contralienzo, él y mi papá, llegué y le di yo las gracias, por todo, por todo el apoyo que me había dado anteriormente, siempre, sin, sin, este, a veces sin mencionarlo, yo ya tenía yeguas ahí, en mi casa, de las de él, que para mí, eran de las mejores yeguas de manganas, en aquel entonces, las tenía él, y, cómo no agradecerle, porque en toda mi trayectoria, siempre tuve su apoyo, y en ese momento, me acuerdo que, fue uno de los momentos más emotivos, para él y para mí, porque, porque me abrazó fuerte, y me dijo, yo no fui campeón, pero lo vivo a través de ti, él y mi papá, estaban muy contentos ahí, y para todos nosotros, pues, era un logro, era una meta cumplida, ¿no? ¿qué sería, de la charrería, en este momento, si estuviera don Germán Sánchez? Mira, por principio de cuentas, tuviéramos yeguas para el estatal, para tirarle al pie, lo primerito, ¿eh? Sí. y más cosas, ¿no? Mi padre don Germán, era un hombre que, que dejó huella, yo creo que en muchas personas, yo fui uno de los, me siento un elegido, de Dios, por haber estado cerca de él, y haber aprendido tantas cosas, de, este, de su manera de ser, de su manera de llevarse con las personas, yo jamás, lo escuché, hablar, mal de alguien, o de algo, jamás, un ejemplo de vida, completamente. Por eso era muy querido en la charrería. Sí, en todos lados. Tenía plática, con todo mundo, ¿eh? Uno de los mejores amigos de mi papá, y, y te digo, se hallaban perfectamente, este, se apoyaron en, en muchas situaciones, mi papá a él, y él a mi papá, y, y te digo, mi mejor amigo de toda la vida, ha sido Germán Chico, Germán Sánchez. Chico ha sido mi mejor amigo, desde que tenemos, nueve años, y todavía conservamos esa amistad, y, y seguimos siendo los mejores amigos, nos hablamos, cada rato, cada rato nos hablamos por teléfono, ¿no? Y nos vemos muy seguido. Qué bueno, fíjate, aquí dice Enrique Hernández, el hermano del Toronjo, que, dice, el dicho del Toronjo, siempre dice, búscales el brinco, en los piales, un dicho muy cierto, de Toronjo, pero payárselos, es el problema, fuera tan fácil, hubiéramos muchos pialadores, pero bueno, seguimos en los, vamos a tener que ir a un cortecito comercial, y empezamos con este, que te tengo aquí preparado, Luisito, por favor, ya lo tienes listo, si te llega con audio, o si no le echamos audio desde aquí, o si no, pues tú lo, bueno, vamos a un pequeñito corte comercial, regresamos, regresamos a Charredes de Jalisco, y vamos a ver este comercial, que, muy pronto, muy pronto, nos vemos, en Jerez Zacatecas. ¡Gracias! 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 Y por amor, le lloré como a un chiquillo, ¡Gracias! 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 ¿Verdad? Bueno, ahorita aquí, detrás de cámaras, me confundí de apellido, una sincera disculpa, mi estimado amigo. Bueno, oye, este, una gran historia que tienes. Vamos viendo también los demás saludos, aquí dice, Angélica Granados, este, la imagen de la rosa mística, era fiel, devoto, don Germán, que en paz descanse, a mí también me regaló una, también te regaló una a ti, mi estimado Gerás. Sí, a mí también me, me, me regaló una imagen, que por cierto, todavía guardo ahí, en mi casa, que me la regaló Germán, este, y así como les dice a todos, guárdala y te va a cuidar, este, la verdad es muy milagrosa, y me regaló esa imagen, Germán. Bueno, este, aquí estamos dándole la vuelta a los saludos, Serafín Medrano, muy desacuerdo con Nacho, puros francos, saludos, dice, ah, Ramón Tamayo, guá, saludos guá, qué onda guá, este, Eliud, Isai, Doria, Doria Martínez, saludos desde el Mante, Tamaulipas, fíjate hasta dónde nos ven, saludos amigos, eh, Sergio Vera, Vera, saludos desde Santo Tomás, municipio de Zompala, Hidalgo, tierra de Valdemar, Cuevas, ah, en la tierra de Valdemar, Juancho González, saludos, Charrazo, Nacho, Hugo Contreras, saludos Nacho, desde Tamazula, Jalisco, Gerardo Ringo Quesada, saludos a los amigos ahí de Rincón de Romos, puro Aguascalientes, saludos, Baltazar de la Sierra, aquí hubo pariente, saludos pariente Julián de la Sierra, saludos desde, saludos para todos ustedes desde Portchester, Nueva York, un saludo para la familia Charra, Arceo Rayas de Jiquilpan, como no, nos hace falta los rayos, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, como que hace falta un cambio de atuendo, dice Nacho López, que me gustó el moñito que trae mi compadre, el amarillazo ese, no hay, no hay amarillo, es que lo que pasa es que, este moño no me aprieta, este moño me aclara un poquito, este, si, este, ya se falta un camisito, de atuendo ya parecemos leones, ya con las mismas garras, bueno, saludos, Tony Suárez, el futuro campeón nacional, charro completo, Nacho López, eso, me tiene mucha fe mi amigo Tony, Efraín Ramírez González, buenas noches para todos, en especial a mi amigo Nacho López, de su amigo La Gallina, de ella, el delegado de los altos, mi estimado Nacho, un saludo allá, a todos los altos, a la buen gallina, Pájaro Corona, desde Apodaca, Nuevo León, Lucio Cruz García, saludos a los locutores de Charrería, desde Jalisco, saludos al entrevistado, don Ignacio López, yo también soy Cuenca, desde Cintalapa, de Figueroa, Chiapas, México, el sureste de México, oye, eso falta ir a Chiapas, no, vamos platicando con los del Cuenca, si, si, no, y el muchacho alegre, sería una super entrevista, saludos a los amigos, de la Cuenca, de Papalbapa, Ingeniero Eduardo Gutiérrez, saludos desde Ciclahuacán del Río, espérate, te brincaste uno, ¿a quién? ¿El de Leobardo? A Miguel Ignacio Preciado Chávez, ese no lo veo, dice, Julián, Julián, ¿cuándo vienes? Tengo unas buenas becerras, especiales para ustedes, con razón se lo brincó, compadre, con razón se lo brincó, no, si, viene, aquí, aquí yo lo tengo un poquito más adelantito, pero, pues, este, necesitamos tomar un poquito de valor, antes de eso, porque si no, no se puede, está complicado, Ignacio Gutiérrez, de Ciclahuacán del Río, David Garza, para mí el mejor pialador es Juan Soltero, en este momento, dice David Garza, bueno, pues, para mí también es de mis favoritos, este, ¿quién estuvo cuando fue, en el millonario pasado, que se entraron los nueve piales? Juan Pablo, los estaba narrando, Juan Pablo Franco, Juan Pablo, Enrique, Enrique, y Juan, y Juan Soltero, 9 de 9, que por cierto, se prendió el cerro en esa ocasión, porque la verdad, este, estaban todos a la expectativa del noveno pial, y tracas que entran, no, no, era un, esa, era la locura, la verdad, ahí, porque se estuvo extraordinario, de veras que, en un millonario ver eso, los que tuvimos el privilegio de verlo, y yo, te voy a decir que, para este año se esperan unas yeguas, selección, no, no, pero, yo pienso que para repetir los nueve piales, está, está complicado, de veras, sí, sí va a estar complicado, sensacional, ese día estuvo muy emocionante, de hecho van, tuvimos el gusto, también al millonario, dice Lucio Cruz García, estamos viendo la transmisión, muchas gracias, gracias, compartan, 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 Carlos Granados, saludos de San Antonio de Texas, Sofía Topete Lomelí, dice, buenas noches, ya llegué, llegaste tarde, saludos a Nayarit, a las varas, Juan Mendoza, saludos a Nacho, Juan B. Mendoza, dice, dice Miguel Ignacio Preciado, sí, 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 ya lo leímos, hay que, hay que tomar, tomar mucho valor para eso, el amigo Julián se le ocurrió meter, a tomar una vequita de casta, ahí en Tapalpa, pero dice que ya le tienen otra, ahí, le dije ir a Julián, hazle así, porque si no, aguas, qué bueno que me hizo caso, muy bien, Jessy Arteaga Rubio, saludos a todos, me encanta tu forma de tirar y agarrar los piales, es muy diferente a todos, mi estimado Nacho, este, bueno, vamos a ver los de YouTube, mira, espérate, déjale, hago otra pregunta, va a salir tema, dice, Rodrigo Arteaga Salinas, dice, pregúntale a Nacho que cuente su experiencia al charrear en España, ave María purísima, ¿te tocó ir a España? Efectivamente, en el año 2000, este, éramos 12 charros, un mariachi y un bailable, el que, un empresario español, del norte de España, quiso hacer espectáculos de charrería, en las plazas de toros más importantes de España, entonces montó un espectáculo y, y, y de alguna manera era como llevar también la charrería al viejo continente, ¿no? Este, en aquel momento iba, iba Nito Alejandro Franco, Nito Aceves, Alejandro Franco, este, Luis Miguel Rivera, Víctor Parra, Rafael Ramírez, este, Sopa Zaragoza, Oscar Padilla, de Jinete Siva, el Güero en Paz Descanse, el Güero de Charros de Jalisco, no, no me acuerdo cómo se apellidaba, muy buen jinete, Pecas, Mario Villaseñor, hasta ahorita son todos los que me acuerdo, creo, y, yo era el más chico de todos, y, y tengo que, tengo que reconocer que eso, este, impulsó, mi, mi carrera deportiva, ¿no? El estar con todos ellos, dos meses, fuimos a charrear, a las mejores plazas de, de España, eh, si tuvimos, si tuvimos un, un cierto éxito, y digo cierto, porque hubo, hubo lugares que llegamos, y que la gente no sabía que iba a ver ese espectáculo, por eso no se llenaba el lugar, pero eso no quería decir, que no les impactara la forma en que nosotros manejábamos los animales, porque para el español es, es una nueva manera de ver cómo manejan los animales, hay que entender que en España son expertos en el manejo del ganado, no hay nadie que maneje el ganado, porque están acostumbrados a manejar el ganado bravo, ¿no? Claro. coordinación con marketing, que salíamos a las calles, floreamos, ya la gente le llamaba la atención, iban a las plazas y las llenábamos, duramos dos meses y medio allá, no mal recuerdo, la verdad es que a todos, yo creo que todos nos venimos muy contentos, viajamos gratis, hicimos lo que nos gustaba, entonces fue toda una experiencia. ¿Y qué suertes hacían? Ginetea de toro, ginetea de yegua, manganas a pie a caballo, pasos de la muerte, hacíamos una exhibición ahí de una terna, cabe destacar que había ganado ahí medio limosín, y, o sea, no te lo imaginas, eran bravos todos, no, ponían a rejonear ahí a, todo el tiempo, por eso las ternas, medio, medio le sacábamos, le batallábamos, pero definitivamente fue todo un éxito, en las plazas donde hubo, donde había gente, quedaban completamente satisfechas con el espectáculo. ¿Allá les proporcionaban caballos o los llevaban? Fíjate que allá, el señor, el señor que nos llevó, tenía un rancho y tenía mucho ganado, y tenía varios caballos, y pues nos prestaba a los españolitos, y no, mugreros, no sirven para nada, no, pues imagínate para florear, no servía, y ahí vimos uno, un caballo palomino, me acuerdo que lo agarró Alejandro Franco, de hecho, y lo, que lo traen en la carreta, y dice el señor, no hombre, ese caballo es del carro, no sirve para nada, no, este es el bueno, extraordinario el caballo, con ese manganeábamos, después, este, no, chorreaba toda la soga, Alejandro, la manganza caballero, le chorraba toda la soga en la plaza, les da unos tumbados, y se las lleva, toda la gente, me encanta, y allá nos prestó caballos este señor, y vaquillas de ahí, del mismo rancho, este, Mario, el señor y pecas, hicieron, hicieron el planito así, y con un herrero hicieron los cajones, y los cajones eran portátiles, entonces traíamos dos camiones con caballos ganado, y viajando en todos lados, y un camión para todos los charros, la verdad fue una experiencia muy bonita, y te puedo decir que fue parte de, fue una parte de mi vida que me impulsó, deportivamente, a otro nivel, el estar con todos ellos, el empaparme de conocimiento, día con día que entrenábamos, fue muy importante para mí. Fíjate que es una de las cosas, que se han traído los compañeros, que han viajado, a otras latitudes, ahora sí que a representar nuestra charrería, a otros lados, como lo hizo en su ocasión también, este, Uguillo de la Torre, y compañía, porque fueron varios, también, Nacho, y toda la gente, que ha llevado la charrería a otro lado, pues dejan impactado, no, porque dicen que, los compañeros charros, donde se paran, imponen, así que, yo pienso que es una de las grandes experiencias, que, que, deberían de hacerse un poquito más, yo creo Nacho, ese tipo de viajes, ¿no? No, definitivamente, mira, la charrería, entre más sea conocida por el mundo, yo tuve una, a lo mejor gente no lo sabe, no sé si sepa lo que es un TED Talk, o una plática TED, nomás saben ahorita lo que es TikTok, y es todo. No, TED, es una plataforma TED, es una plataforma, es un canal en YouTube, y es una plataforma, donde, los personajes más grandes, de nuestra historia, moderna, han hablado ahí, yo tuve la oportunidad, de hablar de la charrería, en octubre, soy el primer charro, en hablar, en esa plataforma, que es mundial, es una, son pláticas TED, tienes que hablar, 18 minutos, de 15 a 20 minutos, sobre un tema, y obviamente, las personas, que van a hablar ahí, son personas muy destacadas, en lo que hacen, este, en este caso, tuve la oportunidad, de ir yo, y hablaba, también de eso que, a ver, vemos en el estadio, una persona, con un sombrado de charro, que compró en el aeropuerto, y que es lo primero, que pensamos, mexicano, cierto, sí, y luego vemos, aquí en México, un artista, con un sombrero, rosa, y un traje rosa, que el otro día, lo vino, puedo decir el nombre, el Cristiano Dal, digo, admiro su, su música, y todo, pero, definitivamente, su imagen, es muy deplorable, deja mucho que desear, y, si se quiere vestir, de vaquero, que se viste, como él quiera, pero el traje de charro, cuando se lo ponga, se lo tiene que vestir, con honor, y con respeto, el traje de charro, tienes que vestirlo, con honor y con respeto, porque representamos, toda una historia, de un país, no, no hay, representaciones, o no, yo represento, el traje de charro, y me gusta, y me lo pongo, de esta manera, solo hay una forma, de ponérselo, y el charro, tenemos que respetarla, y hacer respetar, el traje de charro, porque eso, nos representa, todos los mexicanos, y es nuestra cultura, y si nosotros mismos, no la defendemos, y nosotros mismos, no la cuidamos, y no la respetamos, que esperamos, a las próximas generaciones, no, no va a acabar esto, desgraciadamente, es imposible, que todo mundo sepa, y tenga la misma, idea que nosotros, no, pero, lo que esté en nuestras manos, lo tenemos que hacer, oye, y Nacho, y cuando ves, por ejemplo, un charro, en el lienzo, que no trae moño, que lo pones, tú les dices algo, no, yo, la verdad, yo no les digo nada, porque sería meterme en algo, que ellos no creen, pero, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, para mí está mal, no, para mí, desde ahí empiezas, desde que te vistes de charro, yo estoy de acuerdo, que si, yo lo he hecho, y te lo voy a decir, yo me he ido con pantalón de charro, y con playera, porque voy en el coche, y manejo cuatro horas, para ir a charrear, pero yo me bajo, y ya me estoy poniendo de charro, y me pongo el, me pongo la camisola, y me pongo el moño, y me pongo el sombrero, que estoy de charro, el traje de charro es, sombrero, es moño, y todo lo demás, no, el traje, botín, todo lo que es el traje de charro, sabemos, los charros sabemos, cómo vestirnos, hay que hacerlo, que por cierto, aquí pregunta, Josué Mendoza, buenas tardes, saludos, desde Portland, le podría preguntar, donde mandó, a veces su sombrero, Nacho, que está, espectacular, mi Nacho, no se ve igual, en vivo se ve, a nadie lo tuvieron aquí cerquita, que lo vieron aquí cerquita, pero está impresionante, si mira, la verdad es que lo mandé a hacer, lo mandé a hacer en Milán, Italia, con los diseñadores de Gucci, no, no te creas, la verdad es que, este, este sombrero, ya le vamos a hacer publicidad, a Vicente Rojas, es de mi buen amigo, Vicente Rojas, él los hace, son diseños, que, yo le digo, más o menos, que es lo que quiero, en el sombrero, y él, él, hace una interpretación, de lo que yo le digo, y este es el resultado, no, pues la verdad, está muy hermoso el sombrero, precioso, manos, y la marca, quedó, pero, esa marca es familiar, la marca de, de RAR, si, esta es la, la figura del rancho, tiene todos los caballos, y el ganado, y, y este, es un color tinto, con dorado, ahí, yo fui el que le dije, más o menos, como, como lo hiciera, y mira, le quedó, la verdad es que, este, las manos artesanas, que dicen el charro, también otra parte importante, exactamente, exactamente, bueno, esto es parte de, de lo que nos representa, también, es el, el glamour charro, también, si, claro, tenemos que, que es a la cara, eso es lo mejor, que cada charro diseña sus cosas, es muy poco común, que veas sombreros iguales, si, casi siempre, en una charrea, casi nunca vas a ver, un sombrero repetido, bueno, tienes varios de esos, Nacho, tienes varios de esos, te los hubieras traído, para en cada corte comercial, cambiar, y mostrar, tengo, tengo dos, tres de estos, si, la verdad es que, este, híjole, yo, yo te digo, estoy muy orgulloso de ese charro, y, y trato de vestirme, y de, y de verme, de verme bien, porque te represento, a todo México, no, a fin de cuentas, así es, bueno, dice BM, saludos a mi Nacho, desde Chicago, no sé quién sea BM, saludos a toda, toda la gente de, de Chicago, de Los Ángeles, tengo muy buenos amigos, en todos lados, en Texas, al, al amigo con Pierre, no sé si nos está viendo, de allá de Houston, en, en todos lados, fíjate, la, la charrería une, une países, y, y más que, más que un deporte, es una gran familia, no, exactamente, dice David, ahora, compa, Nacho, no se hace, bueno, así le puso, dice, un gran amigo tuyo, Manuel Barro, saludos a Nacho, y Bramovic, vuelve a invitar a entrenar, no seas, entrenar canijo, soy Manuel Barro, dice, solo que no sepa llegar a mi casa, el buen amigo Manuel, solo que no sepa llegar a mi casa, no puede ir, seguro ya, ya, ya sabe, preguntó dónde estaba Rancho, el secreto, y el secreto, pues no llegó, nadie le dijo, este, Manuel Barro sabe que es su casa, su papá, gran amigo, mi papá, Manuel es gran amigo también, entonces, qué le falta a mi amigo Manuel, para ir, nomás ir, gasolina, en su coche a lo mejor, si quiere le depositamos, para que vaya, no, niñín, llegó niñín, llegaste tarde, llegaste tarzando de tus vacaciones, saludos a todos en el programa, acá te veo en el clásico de las Américas, Nachito, dice el niñín, sí, ¿sí conoces al niñín, no? Sí, voy al clásico de las Américas con, con el equipo de Charro One Wear, con Rafa Cabral, sí, con Rafa Cabral, creo que voy a, este, voy a pialar y, y manganear con ellos, tanta brosa las yeguas allá, las clásicas, están buenos, ya he ido, yo voy cada año, nada más el año pasado no pude ir, pero, sí voy seguido, de hecho, sé en Pico Rivera, ahí con, con mis parientes, gran amigos míos, de toda la vida, Fernando López, Eddie, Fernando, Jaime, Don Leonardo López, Junior, a mi, gran amigo de mi papá, Don Leonardo, entonces, yo llego como en casa, allá, ¿no? Dice aquí, este, noche, excelente programa, ¿cuándo vienen al pitayo para, foto de mi colección, no charreo, pero fomento la charrería? Dice Jorge García, bueno, pues a ver qué día vamos para allá, Raúl Zavala, Ornella, saludos Julián y compañeros locutores, gracias, Steven Rodríguez, San José del Valle Nayarit, Oscar Daniel, saludos a Nacho, ¿cómo le hace para diario levantarse y correr sus cinco kilómetros? A veces, a veces sin ganas, pero, a veces sin ganas, otras veces con ganas, pero no, es disciplina, no hay, cuando ya no tienes ganas, la disciplina tiene que salir adelante, hoy fue uno de estos días, esos días que no tenía ganas, pues solo era disciplina. Marco Antonio Minaya, saludos amigos, hasta San Francisco de Campeche, Campeche estuvimos cerquita, estuvimos cerquita hace poquito, Alfonso Rosales, Bañuelos, al gran amigo Germán, que en paz descanse, fue una gran persona y mejor amigo, dice el papá de Fernando Rosales, saludos Alfonso, le mandamos un saludo a un pocho, George Cabrera, saludos desde Peña de Bernal, Querétaro, Julián, Gera, Toño, Nacho, lo veo el programa cada martes, saludos, muchas gracias, César Flores, me brincó a mí, Tocayo, listos para la excelencia, saludos a todos, gallonón Nachito López, dice Beto Boyaín, Betito Boyaín, saludos a todos, Nacho, dile a tu compa Max, cómo tirar piales, que por cierto, también entra al charro completo, ¿no Max? Maximiliano Serrano, quiero que sepan que Maximiliano Serrano, es buen amigo, este, el cuando llegó a Guadalajara a estudiar, una vez fue a entrenar ahí, y duró tres años charreando con nosotros, este, bendito sea Dios que pasó a la otra ronda, no estuvo con Tarugo, se enseñó, algo, algo, algo se enseñó, ocupaba los puntos, todavía no se ha enseñado a hacer hombre, pero a charrear más o menos, bueno Mami Vega, muy buen programa, saludos, gracias Arturo Muñoz, saludos desde Toluca, por acá nos vemos Miguel Muñoz, Nacho, muy buen charro, disciplinado y con mucho corazón, tuve la oportunidad de convivir una vez con Don Germán, en un baile de reinas en Guadalajara, y para poder auxiliarlo con su hija, se le olvidó su sombrero, y le presté uno sin saber el señor, con el que pude tener el privilegio de ayudar, y convivir un poco esa velada, un abrazo hasta el cielo, de parte de Arturo Muñoz, Mars Bros, saludos desde la Ciudad de México, como siempre, y a Juá, Marco Antonio Minaya, gracias, David Garza, se pausa mucho la transmisión, hay detallitos con el internet, ya estamos ahí, por solucionar esos problemas, ojalá pronto, dice Oscar Daniel, sí, muy buena plática, después estuvo el maestro Tapia, fabricante de sombreros, Juan Pablo Zuna, bravo Nacho, ese, así es el traje de charro, se debe respetar al portarlo, échale mi chupes, ahí está, César Flores, apoyo tu comentario Nachito, ese nodal, ya parece payasito, no, pues parece payasito, y parece también graffiti en la calle, pobrecito, un baño público, baño de autopista, dice, de la central cabrón, bueno, este, Cachemo, Charrito Mendoza Mansilla, muy cierto, eso de portar el traje de charro, con respeto, y hay que defender eso, Ani Morales Bernal, por favor mande, un beso a Nacho López, yo no puedo señorita, si no con todo gusto, Alfonso Rosales, Nacho, que crean verdad dijiste, que gran verdad dijiste, el charro es el mexicano, como no, César Flores, Vicente Rojas, Rancho de las Cuevas, excelente charro también, y muy buen amigo, Héctor Miguel Morelos Pelayo, saludos desde Portland, Oregon, USA, Soyatlán del Oro, Jalisco, saludos, Alberto Guzmán, saludos, desde San Miguel, el Alto, Jalisco, donde se hacen los mejores fustes, Juan Fernández, gracias, gracias por sus estrellitas, Iván Romero, saludos desde Miami, amigo Nacho, soy tu fan, el gordiano, mi compa gordiano, ahí está, dice Rafael Hernández, saludos de la piñita de Jaltén, Banayarit, Memo Moreno, algún tip, para pielar como él, yo le recomiendo, que no lo hagan, vean, observa los buenos, no, yo creo que, tengas el estilo que tengas, y esta es, esta es una opinión muy personal, tengas el estilo que tengas, solo hay tres cosas que tienes que hacer, primero, tener ganas de meter el piel, hacer lo primero, cuando te paras en los cuatro metros, segunda, es, que la soja llegue abierta, lleve velocidad, lleve fuerza, para que se lo lleven las patas, y la tercera, y más importante, es, que llegue en su campo, que es su campo, cuando la llevo, está completamente abierta, lo que dice es, toronjo, el brinquito, lo que dice, como puede interpretarlo, cualquiera de los que saben pialar, es ese momento, ese es el timing, del que yo hablo, y del que hablan todos, es, cuando la yegua, se impulsa de las patas, y levanta las manos, ese es el momento, en el que tiene que llegar la soja, ¿no? Ahí está, órale, dice aquí, me llevo la recomendación, para el de mayores, ya viene, ya este fin de semana, David Garza, para Nacho, ¿cuáles son los 10, mejores equipos, en la actualidad, saludos de Monterrey? Primero, el primero, es el mío, bien de otras, contestado, es el primero, fue bien bajado, yo creo que, el equipo, para mí, el mejor equipo, y está pasando un gran momento, desde las cuatas, Potrillos, tiene una calidad extraordinaria, llevan tres, Quevedeño, tres regalos, equipazo, ahorita está muy bien, Tamaulipecos, lo veo muy bien, muy bien, muy bien conformado, seis, la Laguna, aunque no está en su mejor momento, en este momento, no está en su mejor momento, porque no le he ido tan bien, es un equipazo, un equipazo, Potrillos RG2, anda también muy bien, ocho, pensaría, híjole, la cuenca, es buen equipo, la cuenca, buen equipo, y es un equipo igual, que ustedes, un equipo familiar, sí, y, podría pensar, que Rancho San Isidro, también, Rancho San Isidro, trae, a ver, hay una cosa, y, y, y quiero expresarlo, de esta manera, puede haber muchos equipos, pero cuando tú tienes un conjunto bien, cuando tu equipo está bien conjuntado, tienes resultados, Rancho San Isidro, el año antepasado, que empezó, empezó, el año pasado, ya dio, y este año está dando resultados, Tamaulipeco, su mejor momento, va a venir el año que viene, si sigue con el mismo cuadro, que considero yo, que ese equipo está, está muy bien, porque trae, muy bien, menos integrantes en cada suerte, nombraste puro triple A, vamos nombrando tres doble A, tres doble A, híjole, pues que, doble A, yo por ejemplo, considero a Rancho Las Cuevas, un muy buen equipo doble A, Rancho San José, un muy buen equipo, un muy buen equipo doble A, ya, no, Rancho Las Cuevas, fíjate, si, este, que otro, equipo doble A, fue otro, que trae, está muy bien, Rancho San José, Las Cuevas, es más, a mí, otro equipo que también me gusta, que tiene mucho, no está en tanto, en el mapa, pero, fíjate a ver, es un gran equipo, el triángulo de los arenas, sí, parece que no, parece que no, y tiene carácter, cuando se ocupan, saca sus charreadas, de poca madre, y ahorita regionales, regionales, está pasando, trae muy buen cuadro, sí, es más, yo considero que no es doble, yo considero que ya es triple A, yo lo considero triple A, porque si te pones a ver, quien realiza sus lazos, es un charro triple A, sí, 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 y, 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 Emanuel Gutiérrez, Rodríguez, Rodríguez, perdón, Emanuel Rodríguez, ese muchacho, a lo mejor no lo tenemos en el mapa, pero, oye, no, yo ya lo tenía, en el charro completo, Nacho, en la, en la primera fase, metió los tres piales, y en la segunda, en el regional, remató igual, los tres, ahí te va, ese muchacho, yo lo conocí, yo fui, yo fui, delegado del Olímpico del Estado de Jalisco, del equipo Olímpico de Charrería, y yo ese muchacho, yo lo conocí desde que estaba más joven, siempre lo vi con una capacidad superior, a la de todos los niños que estaban, ahí, no, se nota, hay personas que resaltan, y él resaltaba, y yo decía, este muchacho va a ser un gran pialador, un gran pialador, es el muchacho, aparte de que, aparte de que tiene talento, lo trabaja, va a entrenar con los mejores, se está llenando de conocimiento, cuando tú quieres llegar a un lugar, y te juntas con los mejores, no te queda de otra más que llegar a donde quieres llegar, el muchacho va muy bien, va muy bien, yo espero que, en algún momento ya esté en un equipo de los grandes, no va a tardar, no le falta mucho, no, yo espero que al equipo regional, porque Ricardo Yañez es muy buen amigo de nosotros, ha funcionado, ha funcionado el equipo, porque está muy bien, tienen todas las ganas, y Ricky Yañez ya tiene mucho conocimiento, y es un muchacho muy talentoso, también, entonces, con todo el apoyo, y estando sin preocupación en el equipo de Suba Papsos, está funcionando muy bien, no le quito, no le quito ni un mérito, a ese equipo, verdad, lo veo muy bien, y que bueno, felicidades, porque equipos de esos, son los que te dan gusto ver que están ganando, con por chavos también, exactamente, yo creo que otro de los AA sería Aguiplas, Aguiplas también está, buen equipo, muy buen equipo, buen equipo, es que podemos nombrar varios, aquí en la zona hay uno, hay otros en Aguascalientes, hay otro equipo, en Zacatecas hay uno, el Escapulario, algo así, se llama un equipo de allá, buen equipo, la Colonial, la Colonial es buen equipo, y así te vas, y sacas más equipos, más equipos buenos, bueno, dice Hugo Simental, saludos a todos, ánimos a seguir disfrutando, mezclar el Quarter Horse, puro Isclahuacán del Río, saludos a Nacho, y amigo Julián, muchas gracias, David Garza, para Nacho, ya lo mencionamos, Ani Morales Bernal, por favor, que me mande un besote, no se puede señorita, ahorita no se puede, eso es para otro tipo de programas, Lucio Cruz García, dice, aparte por traje, de portar el traje charro, el cabello del charro debe ser, muy cortito, y bien rasurado, Jimmy, Rezen, buenas noches, se corta mucho la transmisión, contraten charrosel, bueno, en algún momento, vamos a sacar nuestra versión, lo estás grabando, ¿no necesito? bueno, Rigoberto López, un saludo amigos, y compañeros locutores, desde el Estado de México, Charrazo Nacho, por cierto, fue su cumpleaños, mi estimado Rigo, un abrazote, feliz cumpleaños, mi estimado amigo, le mandamos un saludo a Rigo, este, a ver cuando echamos una bohemia, mi estimado Rigo, no le haya, hasta Polotitlán, no le haya, de Pelara, nos vemos en la excelencia, si, ya, en la próxima semana, nos vemos en la excelencia, charra, como no, ya estamos emocionados, dice, Rigoberto López, abrazo a compañeros, Julián del Cierre, compadrito Gerardo, también, y Toño, César Flores, a Nachito, me lo presentó, mi hermano, carnal, Lorenzio Flores, en el millonario, hace tres años, dice, David Garza, donde me dejas, a Hidalgo, no, como no, dice, Gabriel, Cabrales, que buen programa, amigos, que está muy calladito, hoy, buena filosofía del invitado, muchas gracias, mi estimado Gabriel, que ya tuvieron su estatal, hace, este, este fin de semana, por cierto, a ver, necesito, ayúdame a poner la tabla, ahí, de los estatales, de ahí, de, de Minnesota, ahí, ahí, ahí la tiene, Luisito, ahí está, cómo no, ahí están los promedios de categoría libre, Rancho Los Salazanes, y el Jerezano, Rancho Dos Potrillos, Herradura de Plata, y Herradura de Oro, este fue, su estatal, ¿cuántos pasan allá? Dos, a ver si nos pasa el dato, mi estimado, en Minnesota, creo que tienen uno, uno, un lugar, un lugar en Minnesota, entonces veremos aquí a Rancho Los Salazanes, Dice, bueno, en Zacatecas, este, saludos para todos por allá, a mí me tocó ser uno de los tres jueces del estatal, todo salió muy bien, y pues nada, si Dios quiere, nos vemos en Zacatecas, mientras, cada martes al pendiente contigo, Gerardo, y licenciado Toño, dice, este, estatal de Minnesota, en sus dos fases, es el fin de semana, 16 y 17 de julio, ahí está, ahí está los amigos de Minnesota, que no es Minesa Grandotota, mi estimado Luisito, como, como decían antes por allá, Jorge Susuasti, saludos, Nacho, muy buen programa, mucha razón, Raúl Zavala Ornelas, la capilla de Guadalupe, dice aquí, saludos a la capilla, a Fuentes, Adrián Lugo, ¿qué opina Nacho de Chiringas, y sus nueve lazos? Saludos a todos, ¿qué opino? La verdad es que, cada día nos demuestra, que sigue siendo, el número uno, y, que es algo fuera de serie, completamente, es un cacho fuera de serie, ya lo dije anteriormente, es el mejor de la historia, en premios, y en resultados, es el mejor de la historia, y yo creo que van a pasar, más de 50 años, para que exista otro charro, con esos mismos números, y premios, ganando como gana, porque, si bien, si bien, este, puedo decir que es el mejor, puede haber personas que digan, bueno, está Enrique Jiménez, está Enrique Ramírez, está Enrique Chico, está Rollo Osorio, está, sí, no tienen los premios de él, no, ganar es ganar, y él, ha ganado, todo, y si lo siguen, va a seguir ganando, yo creo que, no, no que lo siguen, no lo han dejado, perdón, estuve mal, estuve mal en decir eso, que lo sigan dejando, no, que, que le demos tantita chance, no sé, no sé qué debería de pasar, para que deje de ganar, ese muchacho, está hecho para ganar, y, lo único que te puedo decir es que, yo he charreado con él, en varias ocasiones, y, o sea, sin miedo, sin miedo, porque, porque estando ahí, uno es, uno es, uno es competidor, y, y yo voy a ganarle, cada que compito con él, qué difícil es ganar, entonces, aquí por fuera, y viendo todo lo que ha ganado, es admirable, lo que, lo que él, lo que él ha logrado, lo que él ha hecho, y, y más, te lo puedo, te lo voy a decir, más admirable es, todo lo que ha hecho, y como persona, qué persona, tan amable, tan amigable, tan amable, tan, yo te puedo decir, es un gran ejemplo, para todos los niños, su comportamiento adentro, y fuera de linso, es todo, y si no lo creen, que vean el programa, que le hicimos la entrevista, verdad, y ahí está, todo lo que quieran, si quieren saber algo, ahí está, de febrero, está ahí, en Charlerías de Jalisco, búsquenle, este, en el aniversario, 22 de febrero, compadre, 22 de febrero, compadre, ahí está, fue, para el aniversario del programa, y ahí lo pueden ver, y chequenle, para que vean, la verdad, charrazo por los cuatro costados, Rafael Hernández, y le seguimos, pero para mí, para Nacho, estos son los 10 mejores equipos, y, te puedo decir, que si vemos en la tabla, los resultados, no me equivoco, no me equivoco, bueno, saludos al amigo, Chicharito González, amigo, un abrazote, saludos a todos, en el panel, y en especial a Nacho López, comentarles que tengo, una foto con Nacho, y su pequeño hijo, y mi hijo César, los cuales son personas especiales, y decirle a Nacho, que cuando se tiene un hijo especial, se aprende a ser un verdadero padre, un abrazo, y para toda la familia, de parte de César, y su papá de San Luis, de La Paz, Guanajuato, saludos, mi estimado Chicharito, un abrazote, amigazo, por cierto, también mi hijo, también mi hijo mayor, también es especial, y, en el Nacional Infantil, están los charros 21, mi estimado Nacho. Sí, en San Luis Potosí, esta vez que fue la fase, la fase, la primer fase de charros, de acero, ahí me presentaron al, al director, y, y me comentó, como bien saben todos ustedes, yo tengo un, un, un niño con, con síndrome de Down, y, estoy orgullosísimo, de los que, de los que acaban de competir, los niños. Sí. es otro rostro de la charrería, que no conocíamos, de verdad, es de admirarse, que vayan los niños, que compitan, verlos así, y, esa es la inclusión, en su mejor versión. Entonces, yo que tengo un hijo así, yo te puedo decir que, que, es, formidable ver a esos niños, ¿no? Así es. Haciendo, haciendo, es el sueño de todos los padres, todos los que somos charros, tú vas a poder entender, este, soñamos con un niño, que charrie, que nos acompañe, que le guste, que, que puedas compartir tu, tu pasión, y a él también, ¿no? Y verlos así, en este caso, mi hijo, está muy chiquito, pero, le fascinan los caballos, le fascina la charrería, y, orgulloso estoy, de que, de vestirlo de charro, por ahí lo he visto de charro seguido, y, me siento muy contento, ¿no? Soy, soy uno, de los elegidos. Sí. ¿No? Exacto, es la palabra. Así es. Chulada, mi Nacho. Sí. Fíjate que estaba, estaba otro equipo que, que, ojalá y retomen la charrería, eh, con niños y con personas, con capacidades diferentes, eh, eh, con, en el lienzo de Cermeño. Sí. También hay con, sí, recuerdo, había estado un niño con paralisis. Para charrería, para charrería, exactamente. exactamente. Este. A ver, la charrería, tenemos que dar oportunidad a todos. Hay, hay un tema, ahorita, no sé si, si, han visto que, el coleadero de parejas, yo estoy de acuerdo que, la mujer se incluya, en diferentes condiciones, que el hombre. Claro. No puede serlo, considero que no lo puede hacer, bajo las mismas circunstancias que los hombres, pero, qué bueno que se incluyan, y que, y que lo hagan, es parte de, en mi opinión, no es tan femenino, pero, 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 vaya, estamos abiertos a verlas, y qué bueno, se me hace, se me hace muy padre ver a, también a las mujeres ahí participando, ¿no? En la competencia, y pues, ojalá, ojalá siga, y, y, este, este tipo de competencia, sí tenga un auge, y, y la familia Charras se integre más, ¿no? Al deporte. Fíjate que también ya nos tocó ver, echando manganas a caballo, a una damita, de la escuela de charrería de Tinajeros, de Tinajeros, a una de las chicas. Metió dos manganas a caballo, y fue en Colomos, y es una chavita de, de la escuela mixta, así está, así está, este, la escuela mixta de, el equipo de Tinajeros. Que sigue la invitación a cierta. Ni, ni en un buen día le agarramos dos manganas nosotros. Sí, esa chavita agarró dos manganas a caballo, ay no, y, y realizó la cara, ¿no? Mi estimado Julián, ese día, realizó la cara de caballo. sí, qué bueno, qué bueno ver, ver, ver participar ya mujeres, considero yo, y esto lo digo abiertamente, sí, que no bajo las mismas circunstancias, no puede ser bajo las mismas circunstancias, no ha pasado un accidente, por eso todavía no, no lo vemos de otra manera, lo vemos como una, un, un nicho de oportunidad, el que las mujeres estén compitiendo, porque no ha pasado nada. Así es. Ojalá no pase, ¿no? Lo que pasó, en la cara de caballo, ya ahorita, y retó, y ahora el debate son los, son los cuadros. Por cierto, le mandamos un saludo, que ya nos tocó, saludar al buen Gabriel Ochoa, le mandamos un saludo, la verdad, qué gustazazo verlo ya en los ruedos, en el lienzo, porque facilitó uno de sus caballos, y este, un gustazazo a Gabriel Ochoa. Saludos al buen Gabo. Amigazo Gabriel Ochoa, amigazo Gabriel Ochoa, qué bueno que ya está recuperado, lamentable un accidente así. Donde de ahí como fue, fue como que derramó la, la gota, el vaso, mi estimado Nacho, y ahí, se elevó la voz, pero ya estaba comentado, ¿no? Yo creo que este problema, es un problema, si lo vemos como, un problema de seguridad, pero, a ver, es parte de lo mismo, nosotros queríamos más, más espectáculo, caballos, con una punta más larga, con, eso está pasando, es más espectáculo, buscamos más espectáculo, y al rato, vamos a ver, antes decíamos, no, los toros de, los toros de, de percha, los toros de reparo, no tienen que ser jugados, tienen que ser toros limpios, es espectáculo, toros, de percha, los toros jugados, te dan espectáculo, ¿no? Unos podemos pensar de una manera, otros pensamos de otra, pero, el común denominador, para que la charrería, un campeonato, o cualquier cosa tenga éxito, es que tiene que ser un espectáculo, yo no estoy en contra, ni a favor de los cuadros, yo solo les digo, el problema no está en la plancha, el problema está en lo que está arriba de la plancha, eso es lo que le da, si se es a la hora de dejarlo para el caballo, para un lado, para otro, para las escaramuzas, para el charro, para todo, yo, yo eso, así es como yo lo considero, hablar de ese tema, solo nos da, un nicho de oportunidad, para hacerle mejoras, pero, cabe destacar, que no debemos de perder el espectáculo, el espectáculo tal cual, lo que se ha avanzado, en la rienda charra, en la rienda, en la cala de caballo, en el caballo en sí, en el caballo calando, no le vamos a dar para atrás, te lo puedo, yo te, yo te lo puedo asegurar, ¿no? si hay que tener más seguridad, en el piso, hay que, reconsiderar los pisos de cala, reconsiderarlos más, no, quitarlos, no los vamos a quitar, lamentable lo que pasó, lamentable lo que pasó también, con Corralla, con Lorenzo, Ríos, cuando se cayó, con Pichón, con todo, porque todos nos hemos caído, yo en el estatal, yo me caí, punteando en el caballo, pero bueno, es parte de los riesgos, por el espectáculo. Y se han caído, tanto en lienzos que tienen plancha, como en lienzos que no tienen plancha. Es que, a lo que voy es, es el, lo que tiene arriba. Exacto. Del cuadro, lo que determina si es seguro o no es seguro, aún así, ¿cuántas veces nos caemos arriendo? No. Caballo se tropieza y se cae, en las colas, en las colas, una caída es muy peligrosa, exacto. Muy peligrosa, una caída de muerte, casi, y bueno, no por eso vamos a quitar las colas, ¿no? Es parte, el, 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 la charreta, es un deporte de riesgo, tenemos que estar preparados para esos riesgos, con conocimiento, con, con técnica, con agilidad, no debemos de dejar, y esto es un, esto es una, esto es un tema mío, a lo mejor va a ser complicado, pero, el, tomar alcohol, en una competencia, con todo respeto, no debería de ser permitido para el competidor, te pone en riesgo, a ti, a ti, él se pone en riesgo, y ahora imagínate, pasa algo, y cómo lo van a tratar en la ambulancia, ah, está lleno de alcohol, ¿con qué le pones? Deben de haber medicamentos que sean contraproducentes con el alcohol, porque es un deporte ya, y acuérdense, es un deporte de riesgo, a mí en el 2008, un mijinete de toro, lamentablemente, falleció, en una charreada, Nacho Anaya, mi tocayo, gran amigo, estaba conmigo ese día en el ruedo, no pudimos hacer nada, y fue en un cuadro, cayó en el cuadro, las circunstancias, ayudaron a que fuera una muerte completamente instantánea, fue faractura de cráneo de tercer grado, fue muerte instantánea, el toro cayó, y cayó en el ruedo, segundos, un segundo, dos segundos antes, se le cayó el sombrero a mi jinete, por mantener la vertical, la montada del toro, en el mismo movimiento del reparo del toro, él quiere mantener la libertad, y hizo una especie de latigazo en el suelo, y cayó la cabeza en el cuadro, o sea, fue muerte instantánea, y eso también fue muy comentado, y todo el mundo ahí hizo ciertas cosas, pero pues bueno, es parte de los riesgos, no olvidemos que este es un deporte de alto riesgo, si tú compras una póliza de seguro, ahí viene, practica la charlería, te cuesta más, y es verdad, entonces, no tenemos que olvidar eso, las reglas y todo lo que, todo el reglamento, todo lo que nosotros acatamos, no hay ni una parte que diga, que debemos de estar libre de, de alguna droga, o de alcohol, o de cualquier estupefaciente, lo que sea, se los pongo a su consideración, yo tengo mucho que no, y si no quiere decir que no lo había hecho, si lo he hecho tomar alcohol y, y charrear, claro, yo creo que todos lo hemos hecho, ya no lo hago desde hace muchos años, el día que yo tuve conciencia de que, esto lo haces, y lo haces, y tienes riesgo, si imagínate, si en tu, si en tus cinco sentidos, llegas a tener, es peligroso, llegas a tener accidentes, imagínate ya medio, ahí está, ese dato es muy cierto, si, lamentable, yo sé que les voy a dar en el codillo, a muchos, y van a decir, es parte de la fiesta y todo, si también es cierto, pero, ¿qué puede ser después de charlar? a mí me patrocina un tequila, yo no puedo hablar, hablar más del, del consumo del alcohol, a mí me patrocina un tequila, de uno de mis mejores amigos, tequila Campo Azul, es de uno de mis mejores amigos, apoya la charrería, y la apoya porque es, un centro de consumo, y no querrá apoyar un programa de charrería, si también, si quiera le comentamos, mañana mismo, entonces, cabe destacar eso, pero, dentro de la fiesta, y de todo lo que conlleva, la charrería, porque al char también lo consideramos, acuérdate, borracho, mujeriego, y bueno, para cantar, y todo, para rendir el jugador, todos los discos tenemos, menos el trabajo, menos el trabajo, pero fíjate, pero fíjate, Nacho, que ya, los jóvenes están tomando ya, ahora sí que, están limpiando la imagen, que anteriormente, mucha gente, y más en el extranjero, tenían del charro, si ya, vas a los lienzos, ya muchos chavos deportistas, la mayoría también, con sus estudios ya terminados, este, muchos siguen estudiando, entonces, ya, ya toda esa imagen del charro, ya, este, quizás sea ya más en el extranjero, que lo que tenemos aquí, los que vivimos, dentro ya de la charrería, incluso se puede hacer, o sea, ya, echar la fiesta, pero, después de tu participación, mira, yo considero, y fíjate, en esto, en algún momento, lo hablé, con, con otra persona, decía, es que hay dos tipos de charrería, la deportiva, y la tradicional, la tradicional, es la que defiende los valores, y defiende, y un día escuché a una persona, decir, no, es que es bien bonito, charrear en un lienzo, que no esté techado, hijo, no, no, o sea, con todo respeto, no, nada que ver, un lienzo para charrer, y eso te echa hambre, no te da el sol, si llueve, no te molesta, te cuesta la soga, como está el piso, digo, pero esa idea, y es respetable también, porque es parte del romanticismo, de la charrería, como lo ven otras personas, te digo, la charrería tradicional, no quiere decir que esté mal, solo es, otra, fue otra etapa, se puede decir, no, yo creo que todavía, existe, esa charrería tradicional, la defienden muchas personas, una de ellas, es este, Pepe Martínez, es un gran defensor, de la charrería tradicional, y yo te puedo decir, que si no fuera por esas personas, hay cosas que se fueran, que se perderían, no, porque no, nada más es un deporte, también, es, también es una tradición, es una, es una fiesta, antes se hacía como una fiesta, ahorita que lo transformamos, como deporte, tan respetable, es una línea como otra, yo he hecho la deportiva, pero también me ha tocado estar de este lado, y he podido expresar, lo que yo pienso del charro, del vestuario, de la charrería, de todo, y eso, esa parte tradicional que tú estás defendiendo, esas dos partes existen en la charrería, sin, parece que está lejana las dos ideas, pero no es cierto, vamos a lo mismo, defendemos nuestras tradiciones, y otro, defiende, defiende, como deporte, todo lo que, todo lo que conlleva, todo lo que conlleva el deporte, y la charrería, de hecho la frase de Pepe Martínez, si no, si no me sale bien el contexto, digo, a ver si no, se confunden las palabras, pero dice, la charrería es tan hermosa, que hasta un deporte tiene, porque también viene mucho, la parte cultural, la musical, exactamente, a ver, que los mariachis eligieron el traje de charro, exactamente, mira, no se visten de mariachis, se visten de charros, por eso te digo, somos conocidos en todo el mundo, nada más te pones un sombrero grande, un sombrero de charro, y en todo el mundo, vas a decir, ah, es mexicano, si traes un sombrero de charro, no, no, no recuerdo, es la última vez que, esta vez que ganó la copa del mundo, Francia, que le pasaron un sombrero charro a, a Griezmann, y ahí lo trajo ahí por todo el vestuario, y toda la cosa, mira, digo, ahí, en cierto punto, ridiculizándolo, pero, pero bueno, a lo mejor no ridiculizándolo, te digo, la, la, este, la publicidad, aunque sea mala, no deja de ser publicidad, ¿no? En todo el mundo conocen el sombrero de charro, y sabemos que es de México, ¿no? Ahora, si tenemos ese ícono, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, solo es, enseñar a las personas, que el sombrero de charro, viene con, con algo más atrás, un backup, que es, una tradición, no solo es una tradición, es, es un, como dicen los niños, es un lifestyle, es un estilo de vida, es, no nada más es eso, es, es uno, es unión familiar, es, son amigos, es, es fiesta, es apoyo, es todo, todo eso es, la charredadía, ¿no? Oye, qué padre piensas, mi estimado Nacho, mi respeto, no voten por mí, por favor. Y cuando veas, hay Nacho para presidente municipal. Para nada, fíjate que no, no se me da eso de la política. Oye, de verdad, Nacho, ¿y cómo te fue cuando fuiste delegado de, cuando imagino que del CODE, ¿no? Sí, me fue extraordinariamente bien, tuvimos unos resultados extraordinarios, la charrería definió el año antepasado, el primer lugar nacional de medallero, en el medallero, la charrería lo definió. Será algo, todos los deportes estamos con Nuevo León y Baja California compitiendo, y la charrería definió que Jalisco ganara. Fue algo importante, nos felicitaron mucho cuando ganábamos, cada medalla de oro que ganábamos, nos decían, es que ustedes están definiendo, este año están definiendo, acuérdense que hay algo, tú ganas en el medallero, por ejemplo, Jalisco lleva 21 años con este, ganando. Cierto. Consecutivos. El apoyo del CODE y de la CODEME al estado que gana, ahí viene. Entonces, ahora ya el estado de Jalisco es un ejemplo como tiene a todos sus deportistas, y yo les decía que en una reunión me decían, es que ¿por qué ganan? No es que seamos, no es que seamos más talentosos, es que en el estado de Jalisco hay un estado de conciencia, que tienes que ganar, tienes que dar resultados, y dime los deportistas, los más, los más condecorados son de aquí, Checo Pérez, Chicharito, fulano, y puedo hablar de varios futbolistas que me van a decir, Hugo Sánchez, sí, también, no, no somos, como dijo mi papá, hermanos, no es mata de chiles para darlos todos bravos, también, también hay, también hay tarugos aquí, hay unos que no pican, sí, entonces, pero definitivamente aquí hay un estado de conciencia en el cual la victoria es parte fundamental del reconocimiento en este lugar, Chiringas, Juan Soltero, los mejores pialadores son de aquí, los mejores charros son de aquí, con todo el respeto a los demás estados, que hay estados muy charros, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, todo, hay muy buenos charros, pero, si nos vamos a los resultados, los mejores son de aquí, ¿sí? ¿no? Los mejores deportistas, en otros deportes, si yo lo pude ver, en otros, los mejores clavadistas, los mejores, son de aquí, aquí, yo vi al, 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 el director del CODE, ya me dice, ¿qué necesita, no? Necesito esto y esto, traigo estos muchachos, mandaron un, un, un psicólogo deportivo, atraen los muchachos así, que anden bien motivados, que anden, me pareció excelente, y el mismo psicólogo deportivo, era el que tendría, tenía a los clavadistas, te hacen ganar, eso, medallistas olímpicos, cuando tuvimos la plática con los chavos, de la selección, esta, que acaba de, de participar, esa fue una de las cosas, que se les quedó grabada, de los maestros, que les ponen en el, en el CODE, que es el psicólogo, que los ayuda a, a mejorar la mente, no mejorarla, sino a tener, la mentalidad, ganadora, como tú lo comentas, que es parte fundamental, para un deportista, ¿no? Y en general, para todos. Parte fundamental, para cualquier cosa, que hagan, no nada más los deportistas. Exactamente. Yo les digo que, este, cuando tú eres, cuando tú eres, cuando tú trabajas, en cualquier empresa, y estás en un, en un, en un, este, en un puesto de trabajo, en el que estás en competencia, y tienes que vender, y tienes, hay libros que te recomiendan, tú tienes que leer ciertos libros, para un puesto de trabajo, en ciertas empresas, ah no, pues que el arte de la guerra, que este, que el otro, y eso es para crearte, un estado de conciencia, competitivo, en el lugar, en donde te encuentras, en cualquier deporte, en cualquier trabajo, la mentalidad, es importantísima, para poder lograr objetivos, no, no puedes, lograr, es más, como dicen, no puedes tener algo en tu vida, si no lo imaginaste anteriormente, no hay nada, ay fíjate, me cayó del cielo, si tú, compras un boleto de lotería, y te ganan la lotería, no puedes decir, yo no pensé en ganármela, que es incongruente, si tú compraste un boleto, tú lo compraste, porque pensaste, que la podías ganar, no, claro, cierto, exacto, ahí, qué barro, bueno, vamos con más saludos, Noé Ruela, saludos, buenas noches para todos, un gusto conocer a Nacho López, ahí en el Piedadero del Pollo, saludos desde Talpa de Allende, ahí te conocieron, te saludaron, David Garza, qué pasó con Hacienda, Guadalupe, Nuevo León, bueno, son muchos equipos, Enrique Hernández, saludos desde California, muchas gracias, don Enrique, José Eduardo Romero, saludos desde Tamazula, este, Gabriel Cabrales, dos van a pasar, dice, dos pasan en, ahí en este, en Minnesota, Rigoberto López, hace falta ya una Bohemia, Julián, con grandes voces, como la del buen Gerardo, yo desde acá les dedico, Gabino Barrera, muy bien, este, ahí me les atravesé, los alazanes del Jerezano, dicen, Brandon Gutiérrez, también está el equipo de Rancho el 5, que es un equipo silencioso, pero con mucha hambre de ganar, muy bien, este, tenemos que ir ahí a, a este, a Cocos Locos, no, si, también nosotros tenemos mucha hambre de visitarlos, ya se, ya se, hace falta platicar con ellos, Pablo Rodríguez, y no más Nacho, es el protagonista de hoy, que pasó con su papá, y hermano, y familia, yo creo que si hay que hacer un programa, ese es otro programa, más familiar, como el que estamos ya acostumbrados, Andrés Parra, le des más saludos a mi compa Nacho López, el buen patito Parra, el buen pato, amigazo, José Alfredo Ávila Zúñiga, manda 75 estrellas, muchas gracias, muchas gracias, que por cierto fue uno de los que te acompañó, no Nacho, mi compadre Víctor Parra, Víctor Parra, sí, nos acompañó, dice Noé Roelas, a mí me pasó hace, un mes, me caía el piso, solo tenía así, dice Rafael Hernández, el cine mexicano, se encargó de mandar un poquito, la imagen del charro, de manchar, de manchar, de manchar, ¿cómo? bueno, sí, el cine mexicano manchó un poquito, la imagen del charro mexicano, no, yo no creo que la manchó, yo creo que la, la identificación, del charro, no pudo haber sido mejor, o no pudo haberse llevado, a ese nivel, si no hubiera sido por eso, hasta cierto punto, lo ayudó, el que nosotros, ya como deporte, nos encarguemos de hacer, algo diferente, bueno, es que, es que, digo, esta vez tuve oportunidad, de platicar con un amigo, ahí de Venezuela, saludos Carlitos, mi estimado amigo, este, oye, todo, toda la, su papá, o sea, todas su, las películas favoritas, eran de charros mexicanos, pues, te quedas así como que, manchar, pero, nos llevó a todo el mundo, yo les voy a decir una cosa, la época del cine mexicano, ¿no? catapultó, el cine mexicano, en un lugar, donde tengamos los directores que tengamos, porque tenemos directores ahorita de cine reconocidos, y guau, y la, ¿dónde está el cine mexicano? Yo les voy a decir por qué, porque no, tenemos personalidad, cuando estaba el charro, tenía su personalidad de cine mexicano, ahorita no la tienen, ahorita salen, unos que, que, que este, diciendo bola de tonterías, luego besándose, con, con todo respeto a la comunidad gay, y besándose entre ellos, y la chica, ¿cómo? Si no tienes una personalidad, ¿cómo te identifican? Te vuelves del montón, antes no éramos del montón, éramos charros, aunque a la trama era, a lo mejor una familia, esto, el otro, y andaban tirándose balazos, y lo que, quieran verlo como lo quieran verlo, pónganle los defectos que le pongan, nunca ha estado mejor el cine mexicano, que ese, esa época, que tenía personalidad, la personalidad del mexicano, la representaba, bien, malo, bien, les guste o no les guste, nunca ha estado en el lugar que ha estado el cine mexicano, más que por ellos, y es gracias al traje de charro, y a cómo se comportaban todos ellos, con el traje de charro, porque eran, porque se comportaban como hombres, eso es parte del ser mexicano, entonces, como ya no tenemos personalidad, por eso, iba a decir con todo respeto, si digo, por eso no valen madre, pues no es con todo respeto, que incongruente, por eso digo, ya no digo con todo respeto, por eso no vale madre el cine mexicano. Bueno, Rigoreto López, la charrea es tradición, y es la que guarda nuestra identidad, como mexicanos, principios y valores, lo tradicional es otra forma de charrear, como dice Nacho, Rolis Castañeda, felicidades, muy buen programa, saludos desde Houston, Texas, gracias, Beto, se sabe quién se dice, saludos desde Nebraska, gracias, Mago Plasencia, hola, muchas felicidades para toda la producción de la sierra, muy buen programa, gran invitado, saludos a su esposo Armando Casillas, y a mi hermana Mari Plasencia, desde Rancho La Soledad de Yagualica, Jalisco, ya pronto andaremos por allá, ya pronto, ya estamos cocinando algo por allá, Lupita Espino, saludos a Nacho, un profesionista, que tiene una manera de expresarse con mucha propiedad, y facilidad de palabra, es un hombre muy seguro, de sí mismo, con mucha personalidad, que ahorita lo platicamos, mi estimado Nacho, ahí está, aquí hubo, este, Lupita Espino, Juan Bermúdez, saludos, licenciado Toño, desde California, felicidades por su invitado, Nacho López, gracias, Silvestre Muñoz, saludos a todos, Enrique Pérez, saludos, mi Nacho, un abrazo, y aquí en YouTube, dice, Gabito Macías, saludos desde Yagualica, Jalisco, Gabriel Macías, aquí los esperamos en septiembre, ya mero, ya mero, ya mero, allá vamos, allá vamos a ir, de hecho, Rancho El Secreto Tequila Campo Azul, vamos en septiembre a Yagualica, sí, a finales de septiembre, a finales de 27 de septiembre, es el mero día de la fiesta en Yagualica, ahí también nos invitaron a nosotros, ojalá, ojalá sí podamos ir, David Josué, saludos al Campo Nacho, desde Base Care Field, California, WB, yo creo que es el Volkswagen, gracias Nacho, por defender la identidad del traje charro, ojalá que no lo echen a perder las marcas, que patrocinan, como las que trae el Chiringas en su camisa, bueno, también el, digo, todo va evolucionando, el marketing, nos está también, para la sobrevivencia del deporte, se va a necesitar ayuda de los, de los, de empresas, la única manera de que nos puedan ayudar, es mostrando, más, mostrando la marca, pues definitivamente, estemos de acuerdo o no, va para allá, es parte de la evolución de la charrería, y les digo, estemos de acuerdo o no, porque yo me, yo me guardo mi, mi, mi opinión, yo también traigo un logo acá atrás, mi patrocinador, y bueno, como tú lo dices, perdón Nacho, pero, ¿qué quiere decir esto? Que la charrería va ganando terreno, en la publicidad, va ganando terreno, en el gusto, en el gusto del público, en la producción, donde lo está viendo, pues, nos están volteando a ver. A ver, estamos en un lugar ahorita, en este momento, la organización de los campeonatos, que estamos llegando a lugares donde antes no se había llegado, y esa brecha de llegar a lugares donde no se había llegado, y empezar a ver los números, es, y, y, y se vuelve, el, el organizador de campeonatos se vuelve codicioso, o no codicioso, es parte de lo mismo. Claro. es una empresa, y tiene que, este, dejar ganancias, se empieza a mostrar los números, hasta, ¿qué alcances tiene, con las personas? Tú llegas con un patrocinador, mira, tengo este alcance, este es mi segmento, este es al segmento que voy, ¿qué clase de personas ven mi programa? Mi programa, el deporte, la charrería, ¿da? Me puedes apoyar, porque las marcas quieren llegar, a un cierto segmento, a un cierto número de personas, mínimo, y de acuerdo al número de personas, reales, porque ya ahorita estamos en un, en un problema, las personas que, que, que necesitamos utilizar publicidad, a veces los números que nos muestran, no son reales, en este caso, en la charrea, son números completamente reales, las visualizaciones, de cada publicación, de cada, de cada charrea, de cada esto, son completamente reales, y eso es muy interesante, para ciertas marcas, esto, va viento en popa, no lo vamos a poder pagar, porque va a seguir siendo un negocio, y donde haya dinero, va a seguir avanzando, entonces, debería de haber regulaciones, creo yo, en las camisas, charras, para la publicidad, si lo tiene en el reglamento, si viene, si viene especificado, una cierta medida, de, de la publicidad, de tu camisa, para no exagerarlo, como en las camisas, que vemos en, en otros deportes, exactamente, es parte de lo mismo, en el rodeo, en el rodeo también, también sucede, y, y en el fútbol, y en el fútbol americano, y en tal, y en el básquet, y en esto, y en el otro, entonces, vamos para, para allá, es que definitivamente, para que todo, de todo deporte, que estés sobreviviendo, pues necesita, necesita ese tipo de, inclusive, pues no se diga a nosotros, ¿verdad? porque, para poder llevarles, a ustedes, este programa, que tanto les está gustando, definitivamente, necesitamos, publicidad, por ejemplo, Cocolocos, Bugambilias, con la otra mano, Campo Azul, Campo Azul, aquí, aquí puede venir Campo Azul, o también Nueva Era, este, digo, definitivamente, el marketing es, y aún así, entiendo el punto, de decir, la camisa de charro, no se ve de charro, cuando tiene tantas marcas, también lo entiendo, es muy entendible, también, híjole, debería de haber, ciertas regulaciones, no puedo hablar mucho, porque yo también traigo, en mis camisolas, pero si ya, a lo mejor sería, muy desagradable, ver aquí un logotipote, aquí de, por eso debería de haber, regulaciones, es muy interesante, ese tema, si puede, si hay muchos, si hay muchas opiniones, encontradas, ¿no? Yo lo único que, que les puedo decir, a todos, yo traigo un, un logo, atrás, en la espalda, con orgullo, tengo que hablar, de mi patrocinador, y con, y con un orgullo real, porque, porque aparte, sí me gusta el tequila, es buenísimo, el tequila que hace, Campo Azul, y, bueno, es parte, pero aparte, fíjate Nacho, que una de las cosas, es que también te facilita, tu, para tu equipo, realizar tu charrería, porque la charrería, sabemos que cuesta, entonces, es una parte, que te apoya, y te ayuda, ¿no? A ver, a realizar el deporte. Exactamente, yo, 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 el equipo, a mí me cuesta, a mí, y cabe destacar, a ver, para un equipo, triple A, no sé si la gente lo sepa, lo, lo voy a decir, necesitamos, treinta y cinco caballos mínimo, yo tengo ahorita, este año, he lastimado, tres caballos, uno arreando, dos en colas, cabe destacar, que no queremos lastimarlos, porque nos cuesta, y su recuperación, nos cuesta, no es lastimable, si uno arreando, y dos, dos coleando, tengo treinta y cinco caballos de silla, de cuáles los estoy rotando, ¿cuánto te cuesta mantener un caballo? y a mí me cuesta barato, porque los tengo, de alguna manera, en un potrero, o sea, los tengo, no en caballeriza, tengo nada más dos en caballeriza, ok, las nóminas, que yo tengo, tres jinetes, Nacho Orozco, que me ayuda, cabe destacar, que todos, menos nosotros, y Fernando de la Mora, todos los demás, viven fuera, en diferentes lugares, menos nosotros, solo cuatro de los nueve, que charreamos, dos viven en Saltillo, Manuel Osornio vive en Valle de Santiago, Salvador Castor, en el que jineté la yegua, muy buen muchacho, muy bueno jineteando la yegua, vive en Aguascalientes, no sé en qué lugar, y ya nosotros cuatro, pues aquí en Guadalajara, ¿no? La verdad es que es muy costoso, es un deporte difícil, si no fuera por la ayuda de nuestros patrocinadores, o de la gente que nos apoya, sería prácticamente imposible, charrear al nivel que charreamos, aunque tuviéramos la calidad deportiva, que no tenemos los medios, ¿no? Así es. Te voy a hacer un comentario, abriendo un paréntesis respecto a eso de los caballos, un comentario que nos hizo Don Cano Arenas, no sé si se acuerdan, que ya viste que en el Nacional pasado, avanzó mucho pues, dice, yo cómo le voy a competir, a los otros equipos, que llegan con sus remolques, y traen, se me lastimó este caballo, traen otro, traen otro, traen otro, y traen otro, para cada suerte llevan dos, tres, yo voy con mis caballos justos, porque no hay más, y eso habla que un equipo, es donde puede llegar más lejos, ¿sí? Ahora, este, estoy de acuerdo, con Cano es gran amigo de nosotros, es gran amigo de mi papá, y no, yo también a veces voy justo a los campeonatos, pero, si tuviera los medios, a lo mejor también tenía, y ya competía, ¿no? O sea, no está mal tampoco, estamos en desventaja, natural, no porque sea el deporte, te dé esa desventaja, ¿no? Es una desventaja natural, es algo que a ti te falta, que no puedes, decirle al otro, que a ti te falta, y te tiene que, le tiene que faltar a él, ¿no? No, pues claro. O sea, es una desventaja natural, exactamente, pero bueno, a fin de cuentas, la competencia, si es una, si es una desventaja. Bueno, y la otra desventaja, es que también, ya se nos está haciendo anoche, tenemos que ir a un corte comercial, bueno, eso no es desventaja, pero, si tenemos que ir a descansar, así que, vamos a un corte comercial, y vamos a darle cierre ya, al programa, con unas ciertas preguntas, que vimos por aquí, un tanto polémicas, pero bueno, tenemos que platicarlas también. Regresamos, vamos a un corte comercial, charrías de Jalisco. ¡Gracias! 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 Y por amor le lloré como un chiquillo, Regresamos a Charrez de Jalisco amigos Nos vemos este próximo 2 de agosto En Jerez Zacatecas ¿Y por qué el 2? Desde el día primero Bueno, desde el día primero El programa es el 2 de agosto Pero se viene una super charredora A ver Luisito, ayúdame a poner el flyer Que está ahorita al aire Ahí está Lunes 1 de agosto, Torneo Charro de Jerez Capital Migrante 2022 Oye, qué programa Qué programa mi Toño Sí, fíjate que empezamos a las 11 de la mañana Para que nos acompañen Con el equipo El Jerezano Fíjese, son equipos que vienen de Estados Unidos Este viene de Nebraska Vienen los charros de La Loma De California Viene una selección Que se va a hacer de ahí de Jerez Zacatecas Acompañados de las Caramuzas Charra Internacional Que también viene de Estados Unidos A las 2 de la tarde nos acompaña el equipo Sensación Los Tres Potrillos de Jalisco Rancho El Sollate de Pepe Aguilar De ahí de Zacatecas Nos acompaña el equipo de Rafa Cabral De California Charles Wanwer Y acompañados por la escaramuza Jerezana De California Otra escaramuza que viene de Estados Unidos Y cerramos a las 7 de la noche Charreador mi Toño Sí, nos acompaña el equipo de Rancho Las Cuatas De Don Roque González Donde milita el famosísimo Chiringas De Nayarit Rancho La Laguna A De Durango Donde van los rudos Y cerramos Con Rancho El Pitallo Bueno, perdón Y nos faltaría otro equipo Que también nos acompaña desde California Finca Acevedo Es de otro gran amigo de Estados Unidos Que también es jerezano Y que también estarán participando En el Día del Migrante Así es mi estimado Toño Así que nos vemos Y cerramos El día 2 de Agosto Con el programa Charrería de Jalisco Que en esta ocasión Se va a llamar Charrería de Zacatecas Porque no le digan Que no le cuenten Que es un programa Charrería de Jerez Que es un programa Regionalista No, estamos abiertos a todos El programa se llama Charrería de Jalisco Porque aquí lo hacemos Pero bienvenidos Cualquier Cualquier región Que quiera venir Aquí también Con todo gusto El foro está abierto Para todos Que de hecho Pues a ver si nos invitan Ahí los amigos Como lo sugeriste Ahí en la Cuenca de Papalopan Sería sensacional Fíjate Julián Que déjame hacer la anotación Bueno aparte El equipo de Finca Acevedo Bien representado Por el amigo Jorge Acevedo Y José Luis Medina Que van a venir A acompañarnos aquí a Jerez Y aparte El programa Va a ser En vía pública Por si usted quiere Estar presente Y verlo Estaremos Si mal no estoy Afuera de la Biblioteca principal Estaremos ahí En el centro de Jerez Yo no conozco muy bien Ahí el pueblo Pero es un gusto Ir a conocer Ese pueblo mágico Para que Si usted quiere Ir a ver un rato El programa Cómo se va a tratar Lo que vamos a hacer Puede estarlo viendo Vamos a estar en vía pública Ahí en los portales Ahí vamos a estar Haciendo el programa Y Esa calle Que está Enseguidita pues De los portales Se va a cerrar Y ahí puede estar El público viendo Gracias 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 al amigo Arturo Calderas A Rafa Cabral A Miguel Escamilla Que Están haciendo lo posible Por este grande Pero independientemente De Toño De que se vaya a cerrar La calle Estamos preparando Algo bien bonito Bien bonito De veras Este Sobre todo hay que agradecer Mucho al gobierno Municipal de Jerez No es por cerrar Las calles Es de veras Vamos a hacer algo Estamos haciendo Y preparando algo Muy bonito Así que Pues ojalá También toda la gente Del público de Jerez Nos puede acompañar Y si hay posibilidad De tomarnos Tomarnos Fotos Tomarnos fotos Fotos Con todo gusto Con todo gusto Para todos ustedes Bueno Este También Luisito Se viene El campeonato Estatal De charros mayores Si ahí tienes El mismo flyer Del 22 23 Y 24 De julio Ya este fin de semana Nos vemos ahí En el triángulo De los arenas Mi estimado Jerez ¿Tú también vas a andar Por allá? Si Dios nos presta vida Este Ahí nos vamos a saludar En ese gran campeonato Con estos personajes Íconos de la charrería Que ya Forjaron un camino Y lo siguen forjando Para que los demás charros Pisemos en él Y va a estar De super lujo Charnones Así que mis amigos No se lo puede perder Ahí en el triángulo De los arenas Así es mi estimado Y luego también se viene Ya el cierre Del campeonato ¿Qué te parece Que nos hable El invitado? Ah sí Como no Ah ese día va a estar ¿Qué tenemos de charrería? Precisamente ¿Quién abre? A ver No El campeonato estatal De charros completos Culmina este viernes En el lugar uno El viernes Es la última charreada Somos cinco Los 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 que competimos Y este Allá nos vemos Con Nito Aceves A las dos de la tarde La última charreada Los charros Yo entro en primer lugar Entro en segundo Pablo Casillas Max Serrano Que ya es conocido mío Clientazo Lizardo Vallejo Lizardo Vallejo Y Rosolfo Fernández No definitivamente Si vamos a tener que jugar Las cocas Mi amigo Max y yo Sí yo creo que sí Ahí está la invitación Max para las cocas Es más Y si no que las patrocine Betito Ahí que vaya Entre en la apuesta Ah ya Ya entró Ya entró Saludos a la amigo Betito Goitea Bueno Más tarde super lujo El día 22 Sí también va a estar De lujo Así que En el triángulo Con este Con Nito Aceves E inclusive también Se viene el campeonato Estatal de Escaramuzas En su segunda vuelta También el este Y en su charro Ranchos Ahí en Rancho Santa María En Tlajumulco Así que Charrea por todos lados Charrea para todos Los niveles Para todos los gustos Y pues este Pues a todas las amigas Las amigas ahí De Escaramuzas Qué bonito Se va a poner Porque siempre Ha sido muy familiar Y siempre se pone Muy bonito el asunto Así que Bueno Ya con eso Casi estamos culminando Los estatales Ya culminamos Después de los charros Completos Cuando le apunte El guarache Para allá puede ir Así que Va a estar de super lujo Y la voz Si me permites Nomás invitar a la gente Que está interesada En ver las transmisiones De la Federación Mexicana De Charrería Están llevando a cabo Las transmisiones Del campeonato Nacional Infantil Y juvenil O lo que le llamamos El nacionalito Que se está llevando a cabo En San Luis Potosí Por si a usted le interesa Ver algún niño Que participe Véalo también es muy interesante Encina es mi estimado Toño Y próxima semana Recuerden Contraten su Pago por vento Para la excelencia charra Que en esta ocasión Va a ser En el Estado de México ¿Puedo meter gol? Échale mi Toño Y si usted quiere ver La tercera La cuarta farsa Y las finales De la excelencia Gratis Simplemente Tiene que Trasladar su número A Charrocel En Charrocel Ya lleva La garantía De que le van a dar Oiga Tiene que cambiar Su número A Charrocel Y ahí le van a dar Gratis las transmisiones De la excelencia charra Y todas las finales De Charro De Acero Ojalá también Charrocel se moche Aquí con Charredes de Jalisco Vamos a hablar con Marco ¿Marco? Sí, ¿no? Ahí está el gole Marco Sí, sí, sí Imagínate Muy bien Muy bien Bueno Este Pues al parecer es todo Todo lo que viene Para este fin de semana ¿No viene La Liga Charra de Campeones? Sí, también tenemos Liga Charra el sábado El veintidós Los charros completos Y el veintitrés Ahí mismo con Lito Aceves También se viene La Liga Charra de Campeones Donde serán Tres charreadas Once Dos Once, tres Y ocho de la noche Para que Si usted puede También dése una vueltita O también por las redes sociales La puede ver Facebook Y YouTube Liga Charra de Campeones Ahí está Ahí está el flyer Ahí está el flyer Ahí está el flyer Esa es la octava fase Lienzo Charronito Aceves Once, tres de la tarde Y siete de la noche Bueno Pues ahí está Muy bien Oye Pues este Tenemos que ya Ya darle cierre al programa Porque ya se nos están dando Una disculpa A todos los comentarios Que no se pudieron leer Porque son bastantes Yo sé que si se los leemos a Nacho Nacho tiene plática Pa' dos, tres días Le seguimos Si, Nacho no se va Si, si, si Si quisiera yo leer uno En particular A ver, a ver Échaselo Nacho Nachito Nunca has pensado Llevar a la Federación de Charrería A tu edad Ya estás listo La pregunta incómoda Híjole Si, dice Ahorita no Ahorita Ahorita Este No, ahorita no Ya que termine el ciclo No, la verdad es que traigo Al próximo cuatrienio Traigo mucha chamba ahorita Y Meterme en camisa Es ganarse la rifa del tigre No, la verdad es que Aparte Considero que Por como yo pienso Que podría ser el deporte Si O sea, sería a lo mejor Muy revolucionario Si Si yo estuviera En un sitio de poder Con la charrería ¿No? Siempre tratando de hacer bien Las cosas Pero no Ahora No No, no No está No está en mis planes Creo que fue Es una de las preguntas Más difíciles que le hicimos El día de hoy ¿No? Si Bueno En esa si tartamudió En esa si Poquito Pero Yo pienso que si Si se animara Le iría bien Bueno El rorro Dice que ¿Qué opinan de los calígrafos? Pues bueno Es una parte esencial Definitivamente Gustavo Sánchez Barba Ahí está Ya anunciamos lo de Charros mayores Chiquel Nacho Presidente de la federación Ahí está Ahí está Como decía ahí Cuando llegaba Bueno Eso son decisiones De cada quien Ya lo mejor En unos 10 años Ven unas playeras Que digan Vote for Pedro Como la película Dice Juan Bermúdez Siempre ha existido La publicidad Antes Si recuerdan Era rally Maloro Y siempre los vaqueros Los asimilan Con los charros Con nuestra forma De vestir Y comportamiento Si Si Mientras sea Como Prudente El tamaño De la publicidad Creo que No está mal Y se necesita Más que nada Se necesita Si Es un buen apoyo Para poder realizar Charrería Porque Es cara Es cara Recuerden Bueno Pablo Rodríguez Dice Que Que opinamos De los proyectos De charros de acero Bueno En mi punto de vista Es un gran proyecto Eh Quien No ha visto Charros de acero Definitivamente Vino a revolucionar La charro Si Definitivamente A ver Nacho Yo te voy a decir Una cosa No habíamos visto A lo mejor Torneos deportivos Con la calidad De charros de acero Ya lo habíamos visto Lo que no estamos Acostumbrados es Con la calidad De proyección Del deporte A las personas Cómo 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 lleva a cabo Es algo nuevo Cómo lleva a cabo La publicidad Las marcas Cómo han entrado Yo sé cómo entraron Porque Camposul Entra ahí Entró ahí Y para poder entrar Primero que nada Tienen que tener Estadística No tienes estadística No hay deporte La estadística Es parte del deporte Cualquier deporte Tiene que tener Una estadística Una estadística En cualquier En cualquier Tanto deportiva De cada uno De los deportistas Cómo Cuánta gente Lo está viendo Cuál es el target Al que tú vas La supervivencia De un deporte A veces depende De los datos Que tú puedes ofrecerle A los patrocinadores Charros de acero Hizo eso No lo había hecho Otro campeonato Entonces Esa proyección Que le da A la charrería Es lo que atapulta Al lugar Que estamos viendo Ahorita No hay charros de acero Me acuerdo Charros de acero De charros completos Fue un fenómeno Y uno como un competidor Yo que fui Híjole Acabaste O sea Digo también la edad Pero ¿Cuál es tu experiencia Vivida ahí? No fue muy Interesante ¿No? Yo me Yo me Este Yo me preparé Y me preparé Muy bien Y todo Desgraciadamente No tuve los mejores resultados Los que yo quería Pero el proyecto Fue muy integral Fue muy bueno Catapultó a las personas Nos enseñó Otro rostro De la charrería Esa parte De charros de acero Explotó Lo que nadie Se había atrevido A explotar Que es Los Los ídolos En silencio Que existían En la charrería Fue eso Básicamente eso Ese fue su éxito ¿No? Sí Que sigan Que sigan Torneos de estos Con la misma proyección Adelante Que mejor para el deporte Que algo bien hecho Y definitivamente Se están llenando Las bolsas de dinero Tenemos que trabajar Una idea cuesta No lo sé No lo sé Si se están llenando Las bolsas de dinero Pero ojalá que sí Para que les siga Yendo bien Y sigan haciéndolo Claro O sea Este Yo creo que está Para todo el mundo Sale el sol Y si a ellos Ya les salió Y encontraron Un nicho de mercado Que incluye Nuestro deporte Y lo vemos De mejor manera Y nos Catapulta A un mejor Lugar En redes sociales En público En general Que mejor No y digo ¿Quién no ha disfrutado Charros de acero? La verdad Bueno Este Luis Villa Saludos a Pedro Buen elemento De la charrería de Jalisco Ha competido En equipo De otro estado De la república Que no sea Jalisco Bueno Martín Perea Programón ¿Y qué tiene? Jimmy Resen Gracias 75 estrellas Gracias Pablo Eduardo Romero ¿Pasarán en vivo Las charreadas? Sí La mayoría Marco Antonio Minaya Excelente programa Gracias amigos Allí hasta Campeche Mars Bros Sería Sería un gran presidente Piénselo Piensa Piensa Dice Dice José Raúl Díaz Arroyo Se ve muy fitness Mi compa Nacho Dice Es dieta keto Nada más Bueno Dieta keto Brandon Galaxy No se les olvide La dieta del kiwi Dicen ¿Sabes cuál es? No a ver Todo menos kiwi Todo menos kiwi Bueno Luis González Montaña Negra Es triple A o doble A Que yo sepa es triple A Beto Romero Saludos a Nacho López Desde Tulancingo Hidalgo Joaquín Rivero La charrea viene de faenas de campo Y no había pisos de cemento Y la cala Empezó De parar Y no resbalar Bueno Ya eso ya también lo comentamos Dice María Me encantan estas pláticas Excelente Entonces Síguenos sintonizando Fíjate que hay otra parte Disculpa Que te interrumpo Ahorita el comentario Que hiciste Mi estimado Julián de la Sierra Recordamos que Cuando no hay rectángulos Preparados O no hay plancha Mejor dicho También los caballos Tienden a lastimarse ¿No Nacho? No por supuesto Se lastima No ahora Ahora Es imposible Trasladar El deporte Como está ahorita A Hace 20 años A las condiciones Que existían Hace 30 años ¿No? Incluso Es imposible Es incomparable ya De hecho Incluso los tirones Que les dabas a los caballos A la hora de Ya no es lo mismo Exactamente Ya no es lo mismo Ahora dice Hay muchas opiniones Encontrarles Es un espectáculo Son caballos que calan No que tienen rienda Esto el otro Pues si Yo los escucho Y digo Y Para estar donde estamos Y para que Podamos opinar Es porque existe Un espectáculo Y el espectáculo Lo ha dado Toda la evolución Que se ha hecho Entonces Parte de lo mismo ¿No? Bueno Octavio Zapata Julián Ojalá pudieran subir Su contenido a Spotify We are working Estamos en eso César Meraz Aquí reportándome Julián Saludos a todos Gracias Hotel Palacio Cantón Ahí mandó un mensaje Pero lo canceló Yo creo que se arrepintió Este A lo mejor decía Que Nacho Se lanzara de presidente A lo mejor Dice Arturo Herrera Roque El charro tiene identidad Y el cine mexicano Se la dio Eso si estoy de acuerdo También Ahí si me gusta O tu que opinas No no Es lo mismo Que platicamos hace rato Así es Dice Javier El hombre El hombre tiene que ser Hombre y la mujer Mujer Le pese a quien le pese Nacho Muy bien centrado Felicidades Hotel Palacio Cantón Soy Ramón Vivo en Valladolid Yucatán ¿Por qué no fuimos para allá? Este Pero cuando trabaja el ganado Con mi papá Nos decía El patrón Hasta que terminemos Hay las chelas O sea Es lo mismo que la charrea Eso refiriéndose a las charreadas Ya que termines de charrear Bueno Regresaremos a Yucatán El año que viene Para que Hotel Palacio Cantón Este Se ponga la del Puebla Dicen Víctor López Saludos a California Charros Y bueno Este Y cerrando Dice aquí Fernando Barón Saludos Fernando Barón Puro Teca Saludos amigo Toño Robles Y a todo el equipo Rancho El secreto Y Marta Clara Campos Excelente Charro Un saludo Inteligente Y da mucho gusto Escucharlo Muy buena plática Que tuvimos el día de hoy Pero Tenemos que ir cerrando El programa Porque ya son casi Prácticamente las 12 de la noche Creo que vamos a romper récords Y el rating no baja Y el rating está No, no, no Oye Hay que estar preparando El programa Para Para el equipo Para la familia Ya completo Ya creo que Vamos a ver Oye A mi se me hace Que Vamos a ir con los López Y Nacho No los va a dejar hablar No hombre No te equivocas La fruta No cae lejos del árbol ¿Vos crees que mi papá habla? De algo lo heredé ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno Toño Bueno familia Charra Un saludo a mis hermanas Que nos estuvieron viendo Mi hermana Nelly Mi hermana Luz A mis papás También que Gracias hermana Luz Que les pusiste el programa Este Bueno pues Este fin de semana Nos estaremos ausentes No vamos a trabajar Si no Vamos a ir ahí Con los compadres Saludo a mi compadre Javier Ruelas A mi comadre Lupita Soltero Que nos hicieron el favor De invitarnos a su cumpleaños Muchísimas gracias Ahí nos vemos en Tecolotlán El fin de semana Ausentes de charrería Y nos vemos hasta el día primero de agosto Si Dios quiere Porque Nos vamos a ir a pasar una semanita Allá al pueblo Tú porque tú No tienes Pero El día que gustan Ahí tienen su casa Tecolotlán Jalisco Insurgentes 19 Ahí está Gracias Pues mis amigos También muchísimas gracias A todos los que nos han seguido Nos han aguantado Todo este tiempo La verdad Ya nos aventamos Casi una charreada Un poquito más Pero muy muy agradable Porque este amigo Tiene para rato Tiene mucha experiencia Tiene muchas vivencias Tiene mucho conocimiento Así que mis amigos Estamos preparando El siguiente programa Con Nacho Y compañía Con todo su equipo Este Y no nos deje de observar Tras de sus monitores Muchísimas gracias Porque sin ustedes La verdad De este programa No sería lo que hasta el momento Va haciendo Todavía no llegamos Pero vamos al paso Al pasito Julián de la Sierra Mi estimado Jera La anécdota Se nos va Si se nos va Antes de que se nos vaya De verdad Este Nacho Yo sé que tienes Varias anécdotas En el trayecto En tu trayecto Charro Pero Cuéntanos Una que tengas bien presente Y que digas Esta me gustó Y esta quiero contarles Ahorita Una buena anécdota Que tengas Buena o mala Como tú quieras La que tengas presente Una vivencia Ahí te va una Una y tiene que ver Es meramente deportiva Este Como bien dije anteriormente Raúl Fueres Era Era mi maestro ¿No? Y un día En el nacional Del 2014 Me acuerdo Llego yo y le digo Don Raúl Lo saludo Don Raúl ¿Cómo está? La gente que lo conoce Sabe de lo que usted habla Raúl ¿Cómo está? Viejillo Viejillo Muy bien Le digo Viejillo Me siento muy bien Entrenando Fíjese que Estoy tirando piales Y me siento muy bien Y estoy tirando manganas Y Yo me siento muy bien Tirando manganas Traía un vasito Y lo batí Y me dice Pues sí viejillo Qué bueno que estés Entrenando bien Pero pues allá ¿De qué te sirve? Usted venga aquí Al lienzo Aquí es donde se demuestra Allá No hombre Yo he visto muchos Que entrenan muy bien Usted venga y demuéstralo aquí Si no La verdad es que me quiso decir Que no anduviera platicando ¿No? Y Me sentí Te soy sincero Me sentí hasta con coraje ¿No? Dije este viejo Entró a charrear Eché 37 en colas 30 en lazo Y quedé campeón En manganas a caballo Ese año Y hago una comida Porque quedo campeón De nacional manganas a caballo Entonces lo invito Y llegué y me dio Una botella que la tengo ahí Una botella de Don Roberto Este Me la dio Y la tengo guardada Con una colección de botellas Que tengo Por lo que quiero yo Esa botella Por lo que significaba Lo que significa para mí Esa botella Estaba en la comida Y antes de Ya cuando llegó Le digo Es que sabe que viejillo La verdad Si me molestó Porque yo llegué Y usted me dijo Esto y esto Le dio risa Y me dijo Ah viejillo Es que usted no sabe A los gallos finos Hay que chillarlos Para que den resultado Y le dijo Usted necesitaba eso Para que den resultado Y no Me quedé callado Ya no dije nada ¿Qué se toma? Pásele Pues esa es la anécdota Mis amigos de Nacho Me imagino que debe tener Muchas Pero que bueno Que nos externó Esta que tenía Aquí a la mano Y Nacho Pues muchísimas gracias Que nos acompañaste La verdad Un gustazo Y esperemos que no sea el primero Este El último programa Que hagamos con ustedes Contigo Y con tu familia Esperemos que Que sigamos Con otro programa Por ahí muy especial Claro que sí Mi Toño Muchas gracias Por la invitación Mi Gera Julián de la Sierra Gracias a todos A toda la gente Que nos Que nos Que nos vio Que opinó Esto es parte de Esto es parte de La charrería También Todas las opiniones Todas las opiniones Cuentan Todos somos parte de Y no fuera tan bonito Este deporte Si no fuéramos Todos diferentes Si opináramos Y nos gustaran Cosas diferentes Y por eso Por eso Somos una gran familia Es correcto Gracias a todos A los que nos interesaron A los que nos sintonizaron A los que opinaron Y pues aquí nos vemos En otra ocasión Y sigan Sintonizando este gran programa Gracias Nacho Y si te postulas Para presidentes Ahí nos Ya son canillones En el programa Acuérdate Acuérdate Los probes Oye Dice aquí Fernando Urzúa De la Luz Charro de Zumpango Quiere invitar al equipo De Nacho Charriar En el Estado de México Con todo gusto Iríamos para allá Nada más que se nos desocupe Hay un espacio En la En la agenda En el calendario Que la verdad Lo tenemos bien apretado Pero con todo gusto Échame un mensajito Por Instagram Whatsapp Por lo que sea Y como no lo vemos Bueno pues queremos agradecer A todo el público Que estuvo conectado Primero por su paciencia Que empezamos un Un tanto tarde Como ya Se acostumbra Pero también que se quedaron Este Hasta el final del programa Porque de veras Este A mi me impresiona mucho La La El conocimiento que tienes Nacho Me impresiona mucho Toda la pasión Con la que vive la charrería Pero Lo que más Me gustó De tu De esta plática Que tuvimos hoy Porque no es una entrevista Es Tu coherencia Es Eres un tipo Muy coherente Y de veras Que gracias por compartirlo Aquí con todo el público Así Así pareció El día de hoy Hay otros días Hay otros días Que no parezco Entonces lo actuaste Muy bien Sí Gracias Gracias Julián Pues mira Es un poco De la experiencia Que hemos tenido Si algo Si algo Trato de Yo trato de ser Eh Hablas tú De coherencia Yo Yo trato de ser Muy razonable Con Con las cosas ¿No? Con Con todo lo que nos rodea En el caso del deporte Pues Tú no puedes avanzar Si no te das cuenta De tus errores En todos los campos En el deporte En lo deportivo En lo personal En todo Siempre hay Campos de oportunidad Que puede haber mejoras ¿No? Ahí es donde Uno tiene que puntualizar Y en este caso Es muy fácil decir Los errores que están Y Por ejemplo En la charrería Podemos decir Muy fácil Todos los errores Que están Pero también Ha habido muchas Cosas buenas ¿No? Si Hay muchas cosas buenas Esas son las que Defendemos Las que nos hacen Estar aquí Todavía Efectivamente Mi estimado Y pues Muchas gracias Por aceptar La invitación De estar En este Modesto programa Porque lo hacemos De todo corazón Para todo el público Bueno Gracias a ustedes Bueno pues Este Amigos Nos despedimos De charrerías De Jalisco Son las 12 De la noche Con 5 minutos Gracias a todos Los que tuvieron La paciencia De quedarse Con nosotros A los que siguen Mandando mensajes Muchas gracias Y sobre todo Dice Fernando Urzúa ¿Se ocupa un segundo Programa? Yo creo que sí Pero ya este va a ser Un poquito más familiar Son las 12 Se nos acaba el encanto Julio Qué bueno que no dijo Otro día Porque ya pasamos Ya es otro día Charrerías de Jalisco También en miércoles Miércoles 12 De la noche Gracias a los patrocinadores De veras Sin ustedes Sería un poquito Más complicado Para nosotros Lograr hacer este programa Que lo hacemos De veras De todo corazón Y pues gracias A todo el público Que estuvo conectado Con nosotros Nos vemos el próximo martes Charrerías de Jalisco Muchas gracias Muy buenas noches Y nosotros No nos despedimos Nosotros amenazamos Con volver Nos vemos En la próxima charreada Y volver Volver Muy buenas noches Gracias Buenas noches